9 de la mañana, muy buenos días señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas una jornada más a esta programación especial que la radio televisión municipal les ofrece con motivo de esta situación de emergencia sanitaria por el coronavirus que vive el mundo, ya saben que les llevamos acompañando desde hace 14 semanas y todavía nos queda que acompañarles, quedan muchas semanas por delante, muchos días para estar con ustedes, empezamos como siempre a las 9 y vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 12 de la mañana llevándoles hasta sus casas pues toda la información que gira en torno al COVID-19, también información de servicio público y esperamos tener la intervención del Ayuntamiento de Cádiz en este programa y también les proporcionaremos información, todos los asuntos de actualidad que vayan surgiendo a lo largo de los próximos minutos, pero comenzamos como siempre con la última hora del COVID, los últimos asuntos relacionados con el coronavirus, les contamos que el gobierno afronta hoy una nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados centrada en la gestión de la pandemia y la figura del ministro del Interior Fernando Grande Marlasca. Las cifras de incidencia del COVID-19 en Andalucía son testimoniales en nuestra comunidad autónoma, según datos del Ministerio de Sanidad, en los últimos 14 días, solo 15 personas han desarrollado síntomas de esta enfermedad, lo que sitúa el impacto del coronavirus en la región de 0,18 casos por 100.000 habitantes. Según Sanidad, dos de estos casos se habrían detectado en las 24 horas previas al mediodía del martes, si bien la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía reportó para el mismo periodo cuatro casos, tres de ellos en Sevilla y uno en Granada. Y en nuestra provincia, nuestra provincia suma dos días consecutivos sin registrar nuevos contagios de coronavirus por PCR y afronta la última semana de la desescalada con optimismo. El lunes, a priori, los gaditanos despedirán la fase 3 y comenzará la denominada nueva normalidad. Como nota negativa, les contamos que Cádiz es la provincia andaluza con más enfermos ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Quedan siete pacientes hospitalizados y cuatro en las UCIs gaditanas, una cifra muy baja en comparación con las peores semanas del virus. Pero, les decimos, son los peores datos de Andalucía. Bueno, la cara y la cruz de la provincia, pero ya saben que si tienen algún tipo de duda relacionada con esta situación de emergencia sanitaria, con la fase en la que nos encontramos, la fase 3, la desescalada, etcétera, pueden consultarnos sus dudas a través de esos dos métodos que tienen o dos medios en pantalla. Una dirección de correo electrónico, respondemos a tusdudas, arrobaondacadiz.es y el número de móvil 672-612-240, es un número de WhatsApp. Nos envían sus preguntas, sus consultas a través de estos dos medios. Nosotros se las trasladamos a un servicio especializado del Ayuntamiento de Cádiz, que se encargará de darles respuesta. Las contestaciones, las respuestas, las tendrán y se las ofreceremos, como siempre, a través de nuestros servicios informativos y estarán a su disposición también en nuestra página web. Y ahora sí le doy los buenos días a mi querida compañera Maite Uguet. Hola Maite. Muy buenos días Ana y muy buenos días a todos y todas. Y muchísimas gracias por acompañarnos un día más en este Mirador, que, como saben, desde hace 14 semanas se dedica exclusivamente al COVID-19, a los efectos de la pandemia y, sobre todo, de cómo estamos saliendo de ella. Como bien dice Ana, estamos en la fase 3. Este día 21 de junio, pues, finaliza el estado de alarma. Obviamente, una vez que finalice el estado de alarma, este mirador se volverá a transformar, pero aún así seguiremos todas las mañanas acompañándoles desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Un estado de alarma que eso, un fin de estado de alarma, que, por supuesto, seguirá con algunas medidas. Ya saben que deben seguir utilizando las mascarillas, que seguirán siendo obligatorias en lugares cerrados y también en lugares públicos en donde no se pueda guardar ese metro y medio de distancia con la persona que tenemos al lado y, además, una persona con la que no tengamos ningún tipo de relación familiar. Ya saben que si son de la misma unidad familiar o tengan un trato continuo, pues, no es necesario el uso de esa mascarilla. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que el lavado de manos es fundamental y, sobre todo, pues, el lavar bien utensilios, los zapatos. Por desgracia, ya tenemos esas noticias de un nuevo rebrote en Pekín y ha sido precisamente por una tabla de cortar comida mal lavada. Así que, por favor, tengan ustedes la precaución suficiente y necesaria y responsable y lávelo en todo y, sobre todo, lávense bien las manos. Si no se lavan bien las manos, se lo volvemos a insistir. Si se quitan las mascarillas y tienen las manos sucias y el coronavirus está en las manos, pues, obviamente, lo transmitirán. Y si usan mascarilla, que deben usarla, como les decimos, en espacios cerrados y también en espacios públicos donde no puedan guardar esa distancia de seguridad, cuando terminen de usarla, por favor, tírenla a la papelera, a la de la calle, a la de su casa o, si quieren, entrar en cualquier farmacia, que ellos tienen unos depósitos especiales antibacterianos en donde lo pueden dejar. Así que, por favor, vamos a ser responsables en todos los sentidos porque el coronavirus está ahí, está latente, sigue habiendo casos. Como bien ha dicho Ana, la provincia de Cádiz sigue teniendo ese mal dato de casos del coronavirus. Y así que, por favor, hay que luchar para evitar que sigamos en esta situación. Efectivamente, Maite, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Pekín y, bueno, pues, las consecuencias que pueda tener este rebrote de coronavirus en el país vecino. Bueno, nosotros, como siempre, a esta hora echamos un vistazo al mundo, no solamente a Pekín, sino a todos los continentes, todos los países, para ver cuál es el estado de la pandemia, cuál es el estado de los contagios, curados y, bueno, fallecidos y fallecidas a consecuencia de esta enfermedad. Como siempre, nuestro compañero Juan Muñoz nos trae el mapa de colores. Seguimos con el repaso matinal. Hoy empezamos por Rusia. Diagnosticados hay 544.725. Se contabilizan 7.274 muertes y 293.780 curados. En Asia, nos quedamos en la India, donde se eleva el número de contagios a 343.091 a día de hoy. Son 9.902 fallecidos y 180.013 los que se han podido recuperar. Seguimos mirando más al sur, pero al otro lado, en América, Brasil, donde notable es nuevamente la subida de contagios. Llegan al 923.189 personas. 45.241 son las fallecidas hasta el día de hoy y la recuperación se ha conseguido para 441.729 personas. Al lado de Brasil, por su crecimiento en estos días, también anotamos Perú, con 237.156 detectados, 7.056 muertos y 125.205 aliviados del virus. Subimos en América un poquito más, al norte, en Estados Unidos. En diagnosticados, el recuento hoy es de 2.137.716 personas. A día de hoy son 116.726 muertes y 576.334 personas recuperadas. Crucemos nuevamente ahora para Europa. Primero, Reino Unido, el país que peor lo lleva. Son 298.136 personas detectadas con el virus, camino de los 42.000 fallecidos y 1.284 personas sanadas. Miremos hoy a Alemania a ver qué tal la situación después de algunos días, sin anotar nada. Si algo ha subido, es en diagnósticos. 188.252 a día de hoy. En fallecidos, 8.816 personas. Y no tanto en recuperados, con una cifra muy parecida a la de las últimas semanas. 172.802 personas. Y acabemos en nuestro país. España con 244.328 contabilizados con virus. En fallecidos, y en este recuento de hoy no se suma a alguno. Siguen siendo 27.136. Y en recuperados, un poquito sí, parece que sube. 150.376 personas. Bueno, los nuevos contagios de coronavirus en España suben 76 en las últimas 24 horas. Y como decía antes, según la información que recogemos de la propia Organización Mundial de la Salud y que pasa por el Ministerio de Sanidad, no se anota ningún fallecido a día de hoy por causa del coronavirus. Bueno, así están las cosas. Esto es todo. Bueno, pues esos son los datos en el mundo. Y nosotros, como siempre, nos centramos en los de España. Esos 244.328 diagnosticados y diagnosticadas por coronavirus. 27.036 personas fallecidas. Y el número de curados que asciende a 150.376 personas. Y esperamos que siga en aumento. Entonces, nosotros dejamos a un lado el mapa de colores de Juan Muñoz. Pero, Maite, seguimos con nuestro compañero que va a empezar con la primera protagonista del día. Pues sí, la primera protagonista que es Maripaz Cortés, gerente de la empresa de limpieza Belmar. Y con la que Juan Muñoz ha estado hablando precisamente de la situación que han tenido estas empresas durante la pandemia. Porque, obviamente, no han mermado su capacidad de trabajo. Al contrario, la han aumentado ya que la limpieza ha sido vital para luchar contra el coronavirus. Sí, conocemos un poquito más sobre esta situación. Y así también nos acercamos a otra de las pequeñas empresas de nuestra ciudad. Nos escucha ya Maripaz, Maripaz Cortés, gerente de Belmar Limpiezas. Maripaz, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vuestra situación, digo vuestra, hablando en general de todas las empresas de limpieza, ha sido un poco por partida doble, ¿no? Porque hay que tener en cuenta esas empresas que, desgraciadamente, se han quedado en el dique seco, que no han podido sobrevivir a estos meses atrás. Y, bueno, otra parte, como la vuestra, concretamente. Caso donde habéis podido manteneros de una u otra manera, que lo iremos aclarando ahora, pero que, afortunadamente, seguís prestando servicio. Bueno, pues, antes de todo, Maripaz, ¿cómo os pilló todo esto? Bueno, al principio, pues, en shock, como a todo el mundo, me imagino. Porque, claro, algo nuevo y una cosa, una pandemia que daba miedo. No sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Teníamos que ir a trabajar y íbamos con miedo, como me imagino todo el mundo. Hasta que ya vas asimilando un poco la situación y ya vas perdiendo un poquito lo que es el miedo. Vas limpiando, te vas cuidando, te pones los medios de protección, te pones mascarillas, te pones los guantes, empiezas a utilizar muchos productos desinfectantes. Y, o sea, hemos trabajado más en el sentido de que hemos tenido que poner más, digamos, más continuo lo que es limpieza diaria de todas las botoneras, todo lo que la gente puede tocar, las puertas de acceso, o sea, y bueno, y paredes. Y en verdad ha sido más trabajo para nosotras, pero que nosotros los contratos no hemos, por lo menos en el caso de mi empresa, no hemos aumentado el precio por ser unos servicios que por esta situación, para nosotros sí ha suponido un pequeño coste adicional. Así que, pero bueno, lo hemos, bien, o sea, las trabajadoras se han portado muy bien, muy valientes y ha habido mucha gente que nos han felicitado, nos han dado muchas gracias. Y eso a nosotros nos reconfortaba de que supieran de que, bueno, estábamos ahí un poco arriesgándonos la vida como todo el mundo, ¿no? Pero nosotros teníamos que salir a limpiar lo que la gente no sabíamos en las comunidades de tantos vecinos, si alguien podía estar con coronavirus. Y es que hemos estado limpiando, digo yo que las limpiadoras hemos sido un poco, las del hospital más todavía, con más mérito. Pero nosotras, las que no hemos estado en centros tan arriesgados, pues hemos sido un poquito, digamos, las que hemos salvado un poco vida en el sentido de que limpiamos todo para que nadie se infectara. Claro. Oye, ¿vuestro servicio, Maripaz, estaba incluido dentro de los que sí se podían realizar? Porque creo que en ese principio de caos incluso la propia policía no tenía claro exactamente, ¿no? Sí, a lo primero era caos incluso para la policía, porque no tenía claro, a mí alguna vez me han parado, no tenía claro si realmente nosotras, las que trabajamos en comunidades de propietaria y tal, era un servicio esencial para trabajar. La limpieza en hospitales entendía que sí, pero la nuestra no se entendía muy bien, hasta que, bueno, nuestro gestor con papeles, con, bueno, todo justificado, nos acreditaba para que nosotros pudiéramos estar y si nos paraban, pues pudiéramos mostrar que estábamos, nos permitían de salir a trabajar. Claro. Pero sí, hemos tenido, nos paraban y ya las trabajadoras, la gestoría, pues le preparaba todos los papeles, la hora que entraba, la hora que salía, todo muy controlado. Hemos dicho antes que la demanda para empresas pudo sumar, lo digo por la imposibilidad de otras empresas que tuvieron que cerrar, ¿en vuestro caso? En mi caso nos sumamos, restamos, porque dese cuenta que las limpiezas abarcan muchas cosas, son limpiezas de obras que no se hicieron, son limpiezas puntuales, que no son limpiezas que se hacen diario, sino puntuales, que te llaman para presupuestar. Entonces, en mi caso, no, en mi caso es que al contrario, bajo la actividad, yo tuve que pedir el cese de la actividad por reducción de lo que es, la facturación era menor, entonces necesité ayuda. Y gracias a, vamos, yo en mi caso, la verdad es que no he tenido que pagar el autónomo los dos últimos meses. Sí me han estado dando una paga el gobierno, pues por eso, para que no llegáramos a la quiebra, digamos. Por lo menos en mi caso es que soy una pequeñita empresa y soy autónoma, y realmente, a lo mejor a otras empresas grandes, pues lo han asimilado bien y a lo mejor ellos han, no lo sé, la verdad, pero en mi caso he tenido reducción de trabajo. El estado actual, vamos a hablar ahora ya en esta desescalada y la cosa que está casi a punto de llegar a esa nueva normalidad. ¿Qué situación es la vuestra? Pues ya se está moviendo el trabajo. Ya te llaman para pedir presupuesto, por ejemplo, un piso que se hace una obra y ya te llaman para hacer la limpieza, esas limpiezas puntuales que yo le hablaba. Ya van pidiendo más presupuesto, ya está abierto clínicas privadas que no estaban abiertas, que nosotros le hacemos servicio. Entonces, ahora realmente ya estamos trabajando al 100%. Una cosa más, sobre el cese de actividad, ¿se planteó, se hizo y ahora estáis a espera de alguna respuesta más? Claro, en cuanto termine la situación de alarma, que creo que es el 21, ya entonces normal, ya pasamos a, bueno, ya dejamos de, me imagino que ya dejamos de cobrar lo que por cese de actividad y ya tendremos que empezar a pagar todos los autónomos y los impuestos como siempre, como se ha hecho hasta antes de la pandemia. Bueno, pues buen trabajo el que se ha realizado. Son, han sido tres meses de, en principio, un poco caótico todo, pero bueno, poco a poco se ha sabido asumir un poco la situación y cada uno ha puesto de su parte para llevarlo lo mejor posible. Ya lo era, imaginamos que ahora ya lo tenéis como asumido, como parte de la indumentaria, ¿no? Llevar la protección mientras que se realiza esa tarea diaria. Exactamente, la mascarilla siempre, además te lo piden los mismos administraciones de finca, te piden que, bueno, que vayan con los medios, mascarilla, porque claro, hay muchos vecinos y bueno, pues hay que ir preparados. Y por nosotras, por cuidarnos nosotras también. Hombre, claro. O sea, que no solo por los demás, sino por nosotras mismas. Sobre la competencia en la ciudad, con empresas como la sube en este caso, ¿hay competencia? ¿Existe? ¿Son muchas? Sí, sí hay, sí hay, sí, sí que hay. Hay muchas competencias, sí. Y de Cádiz, de fuera de Cádiz, hay muchas empresas de fuera de Cádiz que trabajan en Cádiz, en la limpieza. O sea, que son empresas las que son nacionales, pues tienen trabajos en todos los sitios. Bueno, previsiones, se entiende y queremos y deseamos que haya movimiento en verano. Eso también, lógicamente, multiplicará vuestro servicio. ¿Qué previsiones tenéis? Bueno, pues que en verano sea más movido y se trabaje más y entre muchas más faenas. Eso es lo que esperamos y que todo esto, bueno, que no vuelva, que no vuelva, que funcione todo y que no vuelva, aunque sabemos que no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, que vuelva a toda la normalidad lo que queremos. Para todos, no solo para nosotros. Maripaz Cortés, muchísimas gracias por atender esta llamada de la RTVE de Cádiz. Bueno, como decías, que venga gente, que haya movimiento y que haya trabajo para todos, que en definitiva vivimos de ello, claro. Exactamente, si se mueve todos, nos movemos todos. O sea, que eso es bueno que trabaje todo el mundo. Nos hemos querido acordar de ese gremio que ha estado desde el primer día poniendo de su parte, como decimos, para mantener algo tan fundamental en este tiempo como es la limpieza y ahí va la seguridad de todos. Maripaz, que muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de la limpieza también. Pues muchísimas gracias, Juan Muñoz, y por supuesto a esta empresa de limpieza en Cádiz, que durante este tiempo ha hecho un trabajo fundamental y vital para evitar la propagación del coronavirus. Han sido muchos meses con la actividad parada, con muchas puertas cerradas, entre ellas la de los museos. Y ayer, por fin, se abrieron las puertas del Museo Provincial de Cádiz. Y hemos entrado desde las redes y a través de la página oficial de la Delegación Provincial de Cultura, hemos podido vivir, no en directo, pero sí vivir la apertura de las puertas del museo. Gracias. 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 Pues mucha alegría para el personal del Museo de Cádiz, el museo que, como ustedes saben, además, pues guarda esos sarcófagos fenicios tan importantes para la ciudad de Cádiz, además de esos restos romanos. Y si suben a la planta superior, los magníficos cuadros que tiene el museo, esta pequeña pinacoteca entre los que podemos encontrar zurbaranes. O sea, que estamos hablando de una calidad artística increíble y también, por supuesto, arqueológica. Un museo de Cádiz que se abre y también lo que se abrió ya hace varias semanas fueron los comercios de la ciudad. Ya saben que nosotros, desde aquí, desde El Virador y desde donde a Cádiz Televisión, estamos apoyando al pequeño comercio, al comercio local y hablamos de vez en cuando con algunos de estos comerciantes que por fin han podido retomar esta actividad. Pero ahora es momento que ellos nos hablen a nosotros a través de un vídeo promocional que han hecho a través de Cádiz Centro y que ellos nos invitan a que volvamos a los pequeños comercios y que vivamos Cádiz intensamente. Hace dos meses muy difíciles. Hemos visto que esta ciudad más apagada que nunca. Nomás pensé que una cosa así podría pasar. Nunca pensé vivir en un estado de alarma. Hemos tenido mucho miedo. Hemos pasado por mucha incertidumbre. Ha sido un golpe inesperado. Va a ser muy dolor. Pero seguro que entre todos saldremos adelante. Mi esperanza ahora es la gente, mis vecinos y mis vecinas. No quiero perder el contacto con mis clientes. Hemos abierto nuestras puertas de nuevo. Y queremos volver a verte. Yo soy positiva. Vamos a darte un trato personalizado. Tenemos establecidas todas las medidas de seguridad. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Para que entre todos volvamos a la normalidad. Ahora apoyar el comercio local es muy importante. Compra tu barrio en tus establecimientos de siempre. Soy comerciante de Cádiz Centro Comercial Abierto. Porque somos tu vida. Porque somos tu vida. Porque somos tu vida. Porque somos tu vida. Tu vida. Tu ciudad. Tu comercio. Precisamente con uno de estas tiendas, de estos comercios asociados. Vamos a hablar, es un negocio que lleva en la Plaza de las Flores desde hace muchísimos años, seguro que lo conocen. Es Toque Express y al teléfono tenemos a su gerente, José Manuel Luque, al que le damos los buenos días. Hola, buenos días Ana. Muy buenos días José Manuel. Encantado de saludarte. Igualmente encantada de hablar contigo. Bueno, lo primero y más importante, ¿cómo estás? Bien, bien, ahora mismo estamos bien, ya estamos un poquito más tranquilos, volviendo poquito a poco a la normalidad. Sí, pues precisamente de eso quiero que hablemos un ratito. José Manuel, ¿cómo ha sido esta vuelta a la nueva normalidad después de tantas semanas y tantos días con el cierre echado? Bueno, pues la vuelta ha sido poquito a poco. Empezamos el día 11, empezamos con una sola trabajadora y varias horas solo por la mañana, una trabajadora y yo atendiendo al público. Sí. Las primeras horas, los primeros días, muy aburrido porque la verdad que no había clientes, no entraba nadie y poquito a poco ha ido volviendo a la normalidad. La gente me ha visto con mucho miedo al principio y nada, pero ahora ya vamos cogiendo ritmo. Ya he incorporado otra trabajadora más, ya vamos a empezar ya por la mañana y por las tardes y poquito a poco vamos viendo un poquito de color. De luz, ¿no? Al final del túnel que nos parecía que nunca llegaba a esa luz ni esos brotes verdes, pero parece que la situación se va normalizando con esa nueva normalidad que tenemos todos encima y no sabemos si llegaremos a tener la normalidad anterior a esta nueva normalidad, José Manuel. Estamos viendo imágenes de Toque Express con tus trabajadoras, con esas normas de higiene, esas mascarillas puestas. ¿Cómo os estáis adaptando a estas nuevas normas de higiene? Porque no solamente son para las trabajadoras, sino de cara a la ropa que trae la gente para realizar estos arreglos. Sí, pues mira, nosotros lo limpiamos todo antes de abrir, lo desinfectamos con productos desinfectantes y después la ropa, cuando va entrando, la vamos desinfectando con vapor. También hemos incorporado ahora unas luces ultravioletas y las dejamos colgadas durante 24 horas hasta que ya la arreglamos. Después, antes de entregarla al cliente, la volvemos a desinfectar con vapor. Ah, es importante darle al cliente esa seguridad, ¿verdad? Esa tranquilidad y esa seguridad. Y después eso, todo el que entra tiene que echarse el gel hidroalcohólico en las manos, por supuesto las mascarillas y mantener las distancias. El cliente entra de uno en uno, solo estamos utilizando un probador para asegurar las distancias. Y eso, como todo el mundo, con mucho cuidadito y... ¿Poquito a poco? Sí, poquito a poco. Claro que sí. Bueno, todos tus compañeros de los negocios y comercios de Cádiz nos destacan la ejemplaridad en el comportamiento de los gaditanos. Cómo se están acercando a las tiendas, a los comercios, a los negocios y se quedan esperando en la puerta, mantienen las distancias, cumplen con las medidas de higiene. Eso es para destacar, ¿verdad, José Manuel? La verdad es que sí, la verdad es que sí, que la gente está muy concienciada y esperan en la puerta ante detrás, mantienen la distancia de seguridad. Usan las mascarillas y las manos, las manos a cada momento. La verdad es que sí, que el comportamiento es ejemplar. Bueno, estamos viendo en estas imágenes que las mascarillas higiénicas han empezado a coserse en Toque Express y las estáis vendiendo, ¿verdad? No solamente los arreglos que realizáis en diferentes prendas de ropa, sino también comercializáis esas mascarillas a las que ya nos estamos acostumbrando y que forman parte de nuestro día a día. Pues sí, eso forma parte ahora de la nueva normalidad y es lo que está ahora mismo en auge, digamos. Ya que no hemos tenido, perdimos la campaña de Semana Santa, hemos perdido las ferias, hemos perdido las comuniones, pues gracias a las mascarillas nos estamos salvando un poquito. Claro. Vemos que hay mascarillas de todo tipo, del Cádiz, ahí vemos la de Eres de Cádiz o E. Sí, sí, sí. De todas. Hacemos mascarillas personalizadas y hacemos mascarillas también de telas, de muchos modelos, los que nos van pidiendo los clientes. Y también hacemos mascarillas para empresas, para comercios y con los logotipos, con todo, todo lo que se te ocurra lo podemos poner en una mascarilla. Claro. Comentabas que habéis perdido la campaña de las bodas, las comuniones, Semana Santa, eso a nivel económico, en registros económicos, ¿cómo lo podemos cuantificar? ¿Cuándo vais a poder superar esas pérdidas, José Manuel? Pues mira, la Semana Santa, como esto nosotros cerramos el 16 de marzo, cerramos y tenía ya hecho una fuerte inversión en lo que es Semana Santa, porque nosotros también hacemos los capirotes y este año íbamos a incorporar los capirotes de rejillas y ahí se hizo una inversión. Y en telas para túnicas, hilos y todo lo relativo a la Semana Santa. Entonces, eso se nos ha quedado ahí colgado, lo tenemos guardado, esperemos ya el año que viene que pueda utilizarse. Claro. Ya tendrá que ser de cara a la Semana Santa que viene. Y claro, ya después las bodas, las ferias, las ferias también nos da mucho trabajo, la feria, el rocío, todo eso lo hemos perdido. Pero vamos, que poquito a poco ya ahora con los arreglos, también durante el confinamiento, se nota que la gente ha comido un poquito más de la cuenta. Y hay que ensanchar, ¿no? Hay que ensanchar, es ahora el arreglo que está más de moda, el que más se lleva es ensanchar la ropa. Te iba a decir precisamente, antes de que tú me lo dijeras, te iba a preguntar cuál era el arreglo más demandado con toda la intención, te lo iba a preguntar, ¿eh? José Manuel, pero ya me lo has dicho tú. Pues ese es el arreglo que ahora mismo es el que más se está haciendo. Es que no nos ha quedado otro remedio, es que el confinamiento es lo que tiene. Bueno, hemos estado obligados a tener que estar encerrados y bueno, pues se ha comido un poquito más de la cuenta y no hemos podido movernos con la normalidad habitual, así que pues se ha engordado un poquito, no pasa nada. Pues sí, pues sí. Bueno, ¿cómo ha sido el comportamiento de Cádiz Centro Comercial Abierto con vosotros? ¿Se han portado bien o se han tenido informados, atendidos? Sí, sí, desde el primer momento. Nosotros tenemos ahora mismo, digamos, nosotros cuando cerramos el 16 de marzo, el 19 de marzo ya estábamos planeando con Cádiz Centro hacer mascarillas y repartirlas solidariamente a los hospitales, a los centros médicos, a todo el que la necesitara. Entonces, a través de Cádiz Centro nos unimos varios talleres de Cádiz, se coordinó todo, lo coordiné yo todo, organizamos unos grupos de trabajo y hemos realizado cerca de 8.000 mascarillas que se han repartido gratuitamente, muchas al hospital, incluso a prisiones, a puerto 2, a puerto 1, a muchos centros de salud. Vamos, que se han hecho muchas, muchas mascarillas. Y todo eso a través de Cádiz Centro y a través de donaciones que se han hecho de telas y materiales a Cádiz Centro. Mascarillas que han resultado muy útiles, sobre todo cuando existía esa escasez, ¿verdad, José Manuel? Porque ahora tenemos todos, pero antes no. Claro, es que no había, es que no había. Y conseguir los materiales nos costaba la misma vida. Y todas las modistas y todas las señoras que nos ayudaron, todas desde sus casas y a través de Radio Taz y enviándole los materiales a sus casas y recogiéndoselos y repartiendo. Todo muy bien, muy bien, muy bien organizado y la verdad una experiencia muy bonita y muy gratificante. Hay que sacarle el lado positivo a esta situación tan terrible que hemos vivido. Y yo creo que una de esas muestras es la gran solidaridad de todos y todas en estos tiempos complicados. Y después lo que me preguntaba Cádiz Centro desde el primer momento informándonos de todo. Yo y todos mis compañeros hemos estado muy bien informados sobre los ERTE, sobre qué hace con los trabajadores, cómo solicitar las ayudas. Todo, todo, la verdad que sí, todos hemos estado muy bien informados y nos hemos sentido muy arropados. Pues eso es de agradecer. José Manuel, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, por entrar estos minutos en directo con El Mirador y contarnos cómo ha sido esta situación de emergencia, este confinamiento para Toque Express. Animamos, por supuesto, a los gaditanos y a las gaditanas que tengan que hacerse algún arreglillo en la ropa, que acudan a vuestro negocio y que lo realicen porque además sois súper efectivos, súper rápidos y lo hacéis muy pero que muy bien. Gracias, José Manuel. Muchas gracias a vosotros y eso, gracias por la labor que estáis haciendo y hay que siempre apoyar el comercio tradicional, el comercio local que vosotros hacéis también ciudad, por supuesto que sí. Gracias, José Manuel, un abrazo. Nada, a vosotros, hasta luego. Gracias, hasta luego. Despedimos a José Manuel Lúquer, gerente de Toque Express y seguimos con más protagonistas dando un cambio de tercio, ¿verdad? Totalmente, Ana, porque como ustedes saben, todo empieza a retomarse, se empiezan a poder celebrar reuniones y en el día de hoy el Consejo de Hermandades y Cofradía ha convocado el primer pleno de hermanos mayores tras el COVID-19. Un pleno que debería haberse celebrado justamente antes de Semana Santa para preparar esa Semana Santa que no se celebró y ahora llega el momento a finales del mes de junio de reunir a todos los hermanos mayores, pero no se va a hacer en la sede del Consejo, se va a hacer en Salesianos y con el presidente del Consejo, con Juan Carlos Jurado. Estamos a hablar esta mañana para hablar precisamente de este pleno. Juan Carlos, muy buenos días y encantado de hablar contigo otra vez. Buenos días, nuevamente hablamos, absolutamente. Es una alegría además hacerlo. Juan Carlos, hoy el Consejo de Hermandades, en este caso los hermanos mayores, pues retoman la actividad con el pleno de hermanos mayores, pero no se va a celebrar en la sede del Consejo para mantener esas medidas de seguridad necesarias, ¿no? Sí, ya era hora de que retomásemos el tema, se quedaron pendientes el pleno de marzo y el pleno de mayo, y bueno, cuando se ha podido estar en la fase 3 se recupera la dichosa o aporte una normalidad. Lo que pasa es que por motivos de seguridad, la capacidad del salón de pleno, no podíamos cumplir la normativa del metro y medio, y por ello decidimos ampliar el habitáculo y ya irnos a otro sitio. En este caso, toca la gracia al Colegio de los Salesianos y a su directora y a la mandadora de Joao, por hacer posible que hoy se celebre el mencionado pleno histórico, porque el primero en muchos años creo que no se celebra, que se celebra, pero fuera de la sede. Juan Carlos, un pleno que obviamente va a hablar de la Semana Santa, pero de una Semana Santa totalmente diferente, porque primero no se ha celebrado, y segundo, un poco también para analizar la situación económica de las corporaciones aditanas, ¿no? Sí, bueno, se va a hablar de la Semana Santa pasada, de la que no se ha podido disfrutar, en cuanto a los desfiles profesionales, si es lo espiritual, y ver las consecuencias económicas que ha devenido en esa situación, ¿no? Porque es una situación económica bastante difícil, y que veremos de futuro cómo se puede soldallar y se puede campear el temporal que nos queda a las hermandades, ¿no? Porque teniendo en cuenta que hemos pasado o estamos pasando por esa crisis, también tenemos que tener que seguimos ayudando a la sociedad y que no nos deja, y que no dejaremos de ayudar a la sociedad para lo que nos existe, tanto a la iglesia como a las personas necesitadas, que en todo este tiempo se vayan acercando a las hermandades y a la iglesia. Juan Carlos, ha sido, como tú dices, una Semana Santa no celebrada, por ejemplo, no ha habido ese ingreso por parte de las sillas, de los abonos de los palcos y de las sillas, un dinero que revertía directamente en las hermandades y cofradías de penitencia y que además ayudaban a la mayoría casi a subsistir durante todo el año. Todo esto además se va a hablar durante el Pleno, ¿no? ¿Cómo se va a reponer ese dinero o si hay alguna posibilidad de poder tener esos ingresos económicos que no se han tenido este año, no? No, esos ingresos que se han perdido por la reclamación de sillas no se pueden recuperar, primeramente porque se está devolviendo o se ha devuelto ya prácticamente, quedan unas cuantas de sillas por devolver, pero se ha devuelto prácticamente casi el 100% de la devolución tanto de palcos como de sillas, ya tengo falta de hoy y mañana que quedan todavía de sillas, y eso es difícil, es decir, tener las hermandades y el consejo, en este caso la primera gente tendremos que reinventarnos para poder, como te he dicho antes, seguir atendiendo nuestras labores de iglesia y a darle también ese respaldo a hermandades, ¿no? En el sentido de seguir con su día a día, pagar hipotecas, pagar los gastos que se vengan de casa hermandades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces habrá que repensar y recomponerse toda la nueva situación, que es una nueva situación, como digo, reitero, pues no vivida desde hace muchísimos años. Juan Carlos, sí es verdad que desde el ayuntamiento sí se anunció dar una parte proporcional de esa subvención que económicamente se da todos los años a las hermandades, no solamente de penitencia, sino de las de gloria. Ahí sí que habría un respiro por parte de las corporaciones, ¿no? Sí, yo siempre tendré que dar las gracias al ayuntamiento, en este caso a la consejera López Castadilla y al alcalde, por el cumplimiento y el mantenimiento de su promesa. Y bueno, eso es verdad que ha mitigado una parte importante de los gastos que hubiesen tenido las hermandades a fecha de la cancelación o de la suspensión de la Semana Santa. Y en algo ayuda, ¿vale? Es una ayuda importante, pero que sin esa ayuda, pues quizá hubiese sido aún más topérrima la situación económica de las hermandades. En este pleno, además, Juan Carlos, no solamente se va a hablar del COVID-19, de cómo ha afectado a la Semana Santa, sino también de los planes de futuro del Consejo y que afectan a las hermandades, ¿no? Bueno, hablaremos también de cómo queda la situación, como te ha dicho, económica, que afecta. También hablaremos un poco de fondos de solidaridad, cuál va a ser la campaña de este año de fondos de solidaridad, porque a pesar de que hay esa merma de ingresos, no podemos olvidar, como te he dicho anteriormente, que tenemos que seguir cumpliendo con nuestras facetas de caridad. Y también tenemos que hablar un poco de caridad, de a qué se va a destinar este año ese fondo de solidaridad, que las hermandades están obligadas a poner en una cuantía determinada, según el reglamento del régimen interior del Consejo. Y, bueno, también hablaremos de que a partir de septiembre, pues seguramente tendremos que ponerlo en las pilas y empezar a vivir cuál va a ser, o por lo menos vislumbrar cuál puede ser la Semana Santa del 2021. Una Semana Santa del 2021 que en un principio se podría celebrar, aunque es verdad que existen informes por parte del Ejército de Tierra en que no lo dejan tan claro, ¿no? Esa posibilidad de que se pueda celebrar la Semana Santa del 2021 y, obviamente, todos los actos que haya de masificaciones. También incluimos en este saco, entre comillas, el carnaval, ¿no? Claro, pero ahí estamos todos en una incertidumbre porque día tras día se van conociendo noticias, una en el sentido esperanzador y prometedor, que si hay un tratamiento, que si va a haber una vacuna. Y entonces yo creo que hay día a día, contemplando todos los escenarios, que no nos pase como este año que nos cogió con el paso cambiado y tuvimos que ir tomando o adoptando medidas sobre la marcha. Yo creo que si somos previsores y vamos viendo, porque hasta ahora, en principio, si hay aglomeraciones en la calle, siempre y cuando que se cumplan, en este caso, con las medidas de seguridad, como dice el Real Decreto, pues pudiera ser. El tema que podría llevar a cabo es cómo se produce ese traslado de las imágenes. Yo creo que se puede estudiar y se puede ver. Habrá también que ver cómo lo van a desarrollar el resto de ciudades y tendremos que hacer una acción conjunta a todos. No solamente en Cádiz, sino en todas las ciudades. Con este pleno, Juan Carlos, ¿se acaba ya ese curso cofrade, podríamos decir, del Consejo de este año, que ha sido un poco accidentado o queda algún acto más por celebrar? Bueno, terminaría lo que es el curso cofrade, terminaría Dios mediante la próxima semana, el día 25 de junio, que en ello tendríamos la misa de clausura del curso 2019-2020. Este curso que ha terminado de esta forma tan drástica y empezando con ilusión, recargando pilas, para empezar el nuevo curso en el mes de septiembre del 2020-2021, que esperemos que sean muchos más fructíferos, que nos hagan mucho más alegría de las que ha devenido en este último ejercicio. Fructífera ha sido esas nuevas reuniones y contactos para poder conseguir al fin esa catalogación de la Semana Santa de Cádiz como de interés turístico nacional. El Consejo ya ha empezado a trabajar de nuevo en este sentido, aunque realmente no ha dejado de trabajar, pero sí han empezado ya reuniones personales con las partes que van a apoyar esta catalogación y ya, por ejemplo, con turismo de diputación habéis hablado, ¿no? Bueno, ya retomamos y tuvimos ayer una reunión no con turismo de diputación, sino con turismo del Ayuntamiento de Cádiz, en concreto con la concejala señora Montes y con el técnico Agustín, que tuvimos ahí reunidos, viendo la normativa y empezando ya a ver la solicitud para presentarla cuanto antes posible ante la Junta de Andalucía, que es el mero tramitador, que tendrá que dirigirla al Ministerio de Cultura, ¿no? Y, bueno, ya hemos retomado esos trabajos, que faltaban una serie de cosas y ayer pusimos un poco el punto de inicio nuevamente después de este estado de alarma que se había quedado parado desde el mes de enero un poco en esas consecuencias. Aquí también quiero agradecer al Ayuntamiento nuevamente por esa colaboración como a Diputación de Cádiz, porque también la Diputación en un aspecto tiene participación en que la Semana Santa de Cádiz se ha declarado de interés jurídico nacional, cosa que es súper importante para la ciudad, para las hermandades y para el turismo de nuestra ciudad. Se te va a decir, Juan Carlos, desde el Ayuntamiento, tanto ese apoyo en aquel pleno ya hace, creo que fue en el, si no recuerdo mal, en el 2017, en diciembre del 2017, en donde todos los partidos políticos que forman parte de la Corporación Municipal apoyaban esa declaración de la Semana Santa como bien de interés turístico nacional, pero sobre todo el Ayuntamiento de Cádiz, el equipo de gobierno, no nos ha dejado solo en este camino, nos está apoyando en todos los momentos, porque además el propio Ayuntamiento es el interesado en que se consiga esta categorización, ¿no? Claro, es decir, la declaración la solicita el Ayuntamiento, que es el que está capacitado, y desde aquel pleno de diciembre del 16 de diciembre del 2017, pues hemos seguido caminando, afortunadamente, y ahí estamos, ¿no? Una parte de esa declaración en su día la van a tener el Ayuntamiento, como te he hecho, la comisión, y bueno, tú también en ese sentido tienes un poquito de culpa en que se venga esa declaración, ¿no? Un pequeño ayuda que nos ha prestado y que desde ese mismo micrófono te agradezco esa colaboración que has podido mantener en el tema de la década. Sabes que yo siempre estoy encantada de colaborar con el Consejo en lo que se me pida o en lo que pueda hacer, y de hecho, en algo tan importante, yo creo que era necesario, además, aportar ese granito de arena, porque no solamente es para el bien de la Semana Santa de Cádiz, sino para la ciudad entera, Juan Carlos, porque la repercusión económica durante la Semana Santa, aunque mucha gente crea que la Semana Santa no tiene ese atractivo, que no hay tanta gente cofrade, pero en Cádiz se ha demostrado que la Semana Santa sí atrae, que atrae al público cofrade y no cofrade, y también, por supuesto, que supone para la ciudad un importante motor y, sobre todo, inyección económica, porque durante una semana los hoteles están llenos y, sobre todo, las calles y la hostelería también lo, bueno, repercute económicamente en ello. La verdad es que es muy importante. Lo que no se sabe, Juan Carlos, con todo el tema del COVID-19, la paralización de todos los temas burocráticos, ¿cuándo podría llegar, por fin, ese título tan ansiado? El Consejo quería que fuese en este 2020, pero quizá se retrasa el 21, ¿no? Yo quiero, y es la idea también de la consejera, que también ha estado desde el primer momento en el que tomó posición, reactivó este tema, que estaba un poco dormido y gracias a ella también que se puso, permíteme la expresión, un poco la fila, digo que era algo que se lo tomó personal. Ella también, la idea es que se pueda empezar en el año 2020 y tengamos esa declaración, que lo sumó al principio del 2021. Para eso empezamos ahí a trabajar y seguiremos trabajando. Con la ayuda de todos, creo que es importante, como tú has dicho, para la ciudad de Cádiz que se conozca la Semana Santa. Ya, de hecho, el Ayuntamiento este año, y lo hizo en su virtud, y apoyó con la presencia tanto de la concejala como de los técnicos, y es algo de agradecer y tener en cuenta en este sentido. Sí, porque afortunadamente, Juan Carlos, la Semana Santa no es para frikis ni de frikis, sino que la Semana Santa es, en el fondo, para todos, cofrades y no cofrades. Pues, Juan Carlos, muchísimas gracias, que vaya bien el pleno de esta noche, como te dice, un pleno histórico, porque es la primera vez que sale del Consejo, de la sede del Consejo, si es verdad que se celebra anualmente el cabildo de toma de horas en la Catedral de Cádiz, pero ese está fuera del pleno de hermanos mayores, así que muchísima suerte, que todo vaya bien, y sobre todo que haya un consenso con todos los hermanos mayores, y quién sabe, a lo mejor, de esta reunión también sale la posibilidad de una magna. Nunca se sabe que puede salir de un pleno de hermandades. Nunca se sabe, yo lo que sí le voy a solicitar a los hermanos, es la misma unidad que hemos mantenido en todo este tiempo, que la sigamos manteniendo, porque estando unidos seremos mucho más fuertes y venceremos a muchas más situaciones y cosas que nos pueden pasar en el camino. Pues sí, la verdad es que sí, Juan Carlos, muchísimas gracias por atendernos un día más y a seguir trabajando. Gracias. Gracias. Pues el pleno de hermanos mayores, como decimos, un pleno histórico, no estamos hablando de Semana Santa por gusto, sino porque es un pleno histórico, ya que sale de la sede del Consejo de Hermandades, el primero que se celebra después del COVID-19, la pandemia paralizó todos los trámites y sobre todo la Semana Santa, que fue especialmente afectada por esta pandemia, y así que es hora de volver a trabajar y sobre todo de ver los efectos económicos y qué soluciones hay para las hermandades y cofradias de la ciudadana. Pues estaremos muy pendientes de este pleno y nosotros a las 9 y 58 de la mañana lo que hacemos es hacer un nuevo alto en el camino, vemos un poquito de información comercial y regresamos enseguida en este Mirador. Hasta ahora. 10 y 5 de la mañana, hola de nuevo y bienvenidos y bienvenidas, y en estos momentos se incorporan al Mirador, este programa de la Radio Televisión Municipal que les llevamos ofreciendo desde hace ya 14 semanas. Ya saben que les acompañamos desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 12. Ya tengo en plato conmigo a mi compañero Natana Elbello. Muy buenos días, Nata. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Continuando y readaptándome a la desescalada profesional también. Ya nos queda poco de desescalada en Onda Cádiz Televisión, ya estamos casi todos los compañeros, faltan un par de ellos y estaremos a partir del lunes que viene la plantilla al completo. ¿Qué es lo que nos trae hoy, Nata? Bueno, pues vamos a volver a hablar de uno de los temas que se está convirtiendo en algo colateral a la crisis sanitaria, a la crisis económica, y es de los alquileres, porque hemos conocido la noticia del descenso del precio de los alquileres y también de la venta de pisos en Cádiz. Un recorrido que iba en alza a principios de este año y que no se, y vamos a preguntar ahora a la protagonista, si tiene algo que ver con la crisis sanitaria y el hecho de que haya descendido. Vamos a verlo. Pues vamos a verlo, vamos a hablar con una de las inmobiliarias más conocidas aquí en Cádiz Capital, se trata de JICA. Adelante, Nata. Bueno, pues con la presidenta del Grupo Inmobiliario JICA, Inmaculada Velázquez, que te saludamos y te damos la bienvenida. Gracias por invitarnos. Bueno, pues, Inma, estamos hablando de ese descenso del 0,1% de los alquileres y también de la venta, de los precios de venta de pisos en Cádiz. La pregunta, bueno, inicial, no sé si tendrá que ver ese descenso con la crisis sanitaria que hemos padecido. En enero iba en alza, iba subiendo. Bueno, vamos a ver. Por intentar clarificar un poco la situación en Cádiz Capital, el precio de los alquileres, el alquiler de vivienda anual de larga temporada no ha descendido. Sí se puede notar, a lo mejor, un leve retroceso en precios de alquileres, pero siempre en alquileres de temporada. Porque, claro, lo que es el alquiler vacacional ha sufrido una sacudida muy importante, por cuanto que, obviamente, había reservas que cayeron, ahora están entrando nuevas reservas. Hay mucha incertidumbre y eso hace que, obviamente, los precios se hayan desestabilizado por esas caídas de reservas. Y son los que realmente ahora mismo se están ajustando. Hay que tener en cuenta una cosa que es evidente en la ciudad de Cádiz, y es que hay muy pocos alquileres. Hay muchísima demanda y muy poca oferta. Entonces, en lo que es el alquiler anual de larga temporada, el que usan las familias para establecer sus hogares, esos no han tenido realmente una caída en precios. ¿Qué va a suceder en septiembre? No lo sabemos. Ahora mismo todo lo que podemos hacer es especular. Pero hoy por hoy lo que podemos decir es que no ha habido en el alquiler anual de larga temporada, no ha habido en Cádiz Capital caída de precios. Claro, estábamos hablando de un 0,1 de media. Claro, ahí ya cuando desmenuzamos el dato, diferenciamos entre alquiler anual y alquiler vacacional. De todas formas, ese 0,1, muchas veces el porcentaje, ¿cómo se representa en números? ¿Cuál es la traducción en números? En este caso serían los alquileres vacacionales, claro. Bueno, pues los alquileres vacacionales, de eso obviamente quienes pueden hablar son las empresas que llevan, las empresas turísticas. Sí que es cierto, por el contacto que nosotros desde Xica mantenemos con alguna de ellas, que efectivamente han tenido muchísima caída de demanda. Ten en cuenta que el cierre de esos alquileres para el mes de julio, por ponerte un ejemplo, se produce en enero, que se produce con muchísimos meses de anterioridad. Con todo lo que ha sido esta pandemia y todo el tiempo que hemos tenido que estar en casa y con la incertidumbre de saber qué va a pasar y qué no va a pasar, pues obviamente muchísimos alquileres han caído. Sí que es cierto que ahora empieza a haber un nuevo movimiento, pero también es cierto que los precios se han tenido que reajustar mucho para efectivamente buscar ese movimiento nuevo de personas que vengan a Cádiz, bueno, pues a esos alquileres turísticos. Desde la agencia inmobiliaria está ahí en contacto directo con vuestros clientes, evidentemente, ¿no? Vamos a contextualizar un poco la situación de la ciudad de Cádiz con una pérdida de población en los últimos 20 años de 26.000 personas, 26.000 ciudadanos que, bueno, que se han perdido muchos al arco y del entorno de la propia Bahía de Cádiz. ¿Qué sensación, qué percepción tenéis vosotros que tenéis, bueno, también representación en la provincia, en la Bahía y aquí en Cádiz Capital, de cómo se presentan los clientes? ¿Que vienen a buscar y por el precio se van o es que directamente van a buscar fuera? A ver, lo bueno de EJICA es que como tenemos implantación provincial, pues más o menos tenemos un feedback de toda la provincia y de cómo van esos movimientos dentro de las distintas localidades de la provincia. En Cádiz Capital lo que sí te puedo decir es que hubo hace algún tiempo un proceso de que los gaditanos se iban a vivir fuera porque encontraban viviendas más asequibles y mejores fuera de la ciudad de Cádiz. Una vez terminó la crisis, sí que es cierto que muchos gaditanos intentaron volver y compraron viviendas en Cádiz Capital porque al gaditano, ya que estamos en la televisión local, pues vamos a hablar del gaditano, al gaditano le gusta vivir en Cádiz y muchas veces ha preferido prescindir de metros cuadrados, vivir a lo mejor en una casa, pues con menos metros cuadrados, pero vivir en su ciudad. Lo que pasa que sí que es cierto que ahora con el confinamiento que hemos tenido ha habido también un sector de la población que ha vuelto a considerar las ventajas y las virtudes de vivir en un sitio con espacios abiertos y con más metros cuadrados, donde realmente pues tu hogar sea muy cómodo porque, quiera que no, en esta pandemia hemos tenido que vivir en nuestros hogares. Nosotros aquí somos del sur y somos mucho de vivir la calle, pero ahora hemos tenido que vivir por fuerza encerrados en nuestras casas y hemos visto todas las carencias que tenían. Eso sí que es cierto y ha hecho que un sector busque casas fuera de la ciudad de Cádiz, pues porque vuelven a buscar otra vez esos condicionantes muy positivos que tienen las viviendas de fuera, como son metros, espacios, muchas veces inclusive luminosidad, etcétera. Y también otro de los factores que se están planteando en los últimos meses y años es la irrupción de la vivienda de confines turísticos, que muchos colectivos también la señalan para provocar el incremento de los alquileres también, de renta anual. No sé a vosotros desde las inmobiliarias cómo veis y cómo está afectando directamente ese incremento de dedicación de ciertas viviendas del parque de aquí en Cádiz, de viviendas, a fines turísticos y si tiene esa relación con el aumento de los precios de los alquileres. Bueno, es que el alquiler en Cádiz siempre ha sido muy caro, es decir, ha tenido un precio muy alto en relación a la renta del gaditano y a la casa en cuestión. Sí que es cierto que el ayuntamiento hizo en su momento un estudio sobre el alquiler vacacional y su impacto en lo que es el alquiler, el parque de viviendas de la ciudad de Cádiz. Y creo que el resultado de ese estudio fue que el impacto no era tan grave en lo que era el alquiler de vivienda anual, el alquiler de viviendas de larga temporada. Pero sí que es cierto que quizás hay una cierta tendencia, una derivación de que las viviendas más nuevas, porque ten en cuenta que el alquiler turístico tiene que ser viviendas que estén en unas excelentes condiciones, excelentes, porque compiten unas contra otras, pues esas viviendas excelentes se deriven al alquiler turístico. Lo que pasa es que, como te comentaba al principio, como estamos en un periodo de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en septiembre. Sí que es cierto que la temporada de verano se va a intentar reactivar el alquiler turístico, porque en mayor o en menor medida seguirán viniendo. Pero en vista de lo que va a pasar, que no sabemos nadie qué es lo que va a pasar, pues quizás sí que haya un porcentaje de esas viviendas turísticas que vuelvan, a lo mejor no quizás al alquiler anual, pero sí a lo mejor al alquiler escolar y en definitiva de una mayor duración que lo que es un alquiler turístico. Hemos hablado de los alquileres, pero para terminar, la venta de vivienda también tiene ese descenso del 0,1, según los datos que hemos conocido últimamente. En tema de venta, también ha descendido el precio, ¿podemos confirmarlo? No, no puedo confirmarlo. La verdad que no lo puedo confirmar en absoluto. De hecho, es una de las cosas que nosotros llevamos un mayor control dentro de JICA y al menos en Cádiz Capital. Lo que te puedo decir es que los cierres de operaciones, es decir, los contratos privados que se han firmado hasta la fecha han tenido el mismo reajuste en precios que tenían antes de la pandemia. Es decir, estamos en España y aquí tenemos una costumbre que al precio de oferta de un inmueble, pues obviamente siempre se hace una contraoferta y el inmueble se termina reajustando hasta llegar a su cierre. Y lo que te puedo decir que ahora mismo los reajustes en precios, hoy por hoy, son exactamente iguales que los que había con anterioridad a la crisis. Y tenemos un índice de visitas que estamos muy satisfechos porque pensábamos que iba a ser inferior porque la gente iba a tener un cierto temor a realizar visitas, tanto compradores como vendedores, pero con los protocolos que se han activado, que son protocolos muy seguros, las visitas se están realizando con una gran normalidad y se están haciendo cierres en el mismo encaje que en el mes de marzo o en el mes de febrero. ¿Qué va a pasar en unos meses? No lo sabemos, pero lo que podemos decir para ser rigurosos es que el encaje de precio es exactamente igual al anterior y que los encajes de precio que vemos muchas veces en Fotocase, Idealista, en los portales inmobiliarios responden a muchos inmuebles, porque además es que estamos haciendo un control ya te digo muy muy riguroso, son inmuebles que estaban por encima de un valor de mercado. Entonces, esas viviendas sí van a tener que encajarse en los precios de mercado, pero la vivienda que está a precio de mercado te puedo decir que sigue teniendo una salida y se sigue vendiendo. Perfecto, bueno, pues Inmaculada Velázquez, muchas gracias, presidenta del Grupo JICA, por, bueno, contarnos los detalles. Por dentro de estos datos decimos que un 0,1% era la noticia, el descenso del precio tanto de los alquileres como de la venta de piso en Cádiz Capital, pero bueno, tiene sus matices. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Mirador. Pues nada, te lo puedo invitarlo, gracias. Bueno, pues nada, hemos conocido más el detalle de la noticia. Normalmente detrás de un titular hay algo más que contar. Por supuesto, y nosotros se los hemos ofrecido. Gracias, Nata. Enseguida vuelve nuestro compañero Nata Nael Bello y antes de continuar con más protagonistas del día, contarles dos apuntes que siempre les adelantamos. Por un lado, el tema de la donación de sangre, muy importante. Ya saben que las reservas de sangre siempre hay que mantenerlas en alto porque hay mucha gente, en los hospitales que las necesita. Así que si tienen más de 18 años, pesan más de 50 kilos y gozan de buena salud, pueden donar sangre siempre y por el momento se sigue haciendo de esta manera con cita previa en el número de teléfono 956-03-3144. 956-03-3144. Llaman por teléfono, piden cita, se la dan y acuden a donar. Ya saben que es muy importante mantener las reservas de nuestros hospitales para todas aquellas personas que se realizan a diario operaciones o necesitan algún tipo de transfusión. Y por otro lado, también les facilitamos otro número de teléfono, el de consultas. Si van a solicitar el ingreso mínimo vital, una consulta que la pueden hacer a la Seguridad Social en el número 920-2222. Y nosotros seguimos con más protagonistas, esta vez en la mesa con nuestra compañera Maite Huguet. Hola Maite, de nuevo. Hola Ana, de nuevo y hola a todos ustedes. Encantado de verles de nuevo. Y ahora lo que vamos a cambiar de tema y porque, como le decimos siempre, son muchas las empresas afectadas por el COVID-19 y entre ellas los artesanos del carnaval. Ellos tuvieron una importante actividad justamente los meses anteriores al COVID, pero ahora se encuentran en una situación que no sabemos cómo se van a enfrentar, no solamente al carnaval, sino cuál está siendo su actividad durante estos meses. Porque, como ustedes saben, no solamente se dedican al carnaval, sino también a hacer otro tipo de escenografía. Con el presidente de los artesanos estamos al hablar esta mañana con Juan Diego Aragón. Juan Diego, muy buenos días y muchísimas gracias por atendernos. Hola Maite, buenos días y gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Siempre amas en esta casa. Os queremos muchísimo. Amas, lo sabéis. Y formáis parte un poco de este equipo Onda Cádiz. Juan Diego, habéis tenido unos meses de mucha actividad, justamente antes del carnaval y llega el COVID-19 y hay un parón. ¿Cómo habéis vivido este estado de alarma y, sobre todo, cómo os ha afectado en vuestro trabajo a los artesanos de Cádiz? Bueno, pues, en primer lugar, vamos a ir, digamos, hablando del tema de salud, pero, básicamente, a ningún asociado, ningún artesano, ninguna empresa ha sufrido cualquier daño ni enfermedad, que por ese lado ya es una ventaja bastante grande para todo lo que ha pasado. La verdad es que sí, que eso es muy importante, que todos estén bien. Claro, eso es lo principal. Es lo que nosotros, aunque en el grupo que nosotros traemos, las reuniones que hacemos, nos contamos todas nuestras historias, nuestras penas y nuestras situaciones, pero eso es lo primero que he preguntado. Mientras que estemos bien, vamos a estar funcionando. Y respecto al carnaval, pues, nada. Tuvimos la suerte de poder celebrar, con la consecuencia, que es la parte, digamos, negativa, que a día de hoy, a muchas agrupaciones no poder tener sus contratos. Hay empresas todavía que se le deben partes de presupuesto, que a día de hoy, pues, lógicamente no se sabe cuándo eso se va a abonar. Y, por lo demás, el tema, pues, muy complicado, Maite. Date cuenta que nosotros tenemos peluqueras, que se han suspendido bodas, que se han suspendido eventos, desfiles de moda, finales de curso de Academia de Flamenco, compañías de teatro, compañeros con feria, compañeros que tienen trabajo en el tema de las carrozas y no hay ningún evento ahora mismo que esté en pie, todos han caído. Y, la verdad, fue una situación un poquito complicada. Sí, porque estamos hablando de carnaval, pero vosotros, obviamente, vuestro arte llega a más sitios que no es el carnaval y, de hecho, queda patente todo el año. Pero tú has dicho dos aspectos importantes. El primero, el que hay pendientes de pago. Hay un problema que se han suspendido, como bien has dicho, festivales de carnaval, muchas actuaciones y muchas de las agrupaciones un poco, bueno, fraccionan esos pagos con vosotros pendientes de esos ingresos, ¿no? Y ahora mismo, al no haber ingresos, tampoco vosotros podéis recibir lo que habéis trabajado. Exactamente, exactamente. Esto es una cadena que, aunque, por ejemplo, en el mundo del carnaval, el premio del artesano es una parte importante, pero somos conscientes que somos a un nivel secundario, porque el protagonismo, lógicamente, son las agrupaciones y son la gente que canta, que son gracias a ellos los que nosotros trabajamos. Pero, claro, cuando eso falla, eso empieza a tener unas consecuencias que, por ejemplo, una de las que no estamos viendo obligados es esta, que no sabemos ni cuándo se van a abonar y, lógicamente, como tú has dicho, las empresas hoy en día, el 95%, o no decirte 100%, aparte del carnaval, tienen que estar trabajando todo el año, porque cada uno se ha conseguido una infraestructura, unas naves, unos trabajadores, que hay empresas que van a tener que poner en ERTE, sin saber cuándo los puede volver a incorporar a tu empresa, y muy solos, la verdad, muy solos. Nos sentimos y que estamos un poquito apartados, sobre todo por temas municipales, porque creímos que la asociación es una asociación que se ha prestado al ayuntamiento para todas las actividades, se ha valorado nuestro criterio para jurados de guanillo, para lesión de cartel, cuando estaban las ninfas, concursos de estos santos, siempre está la asociación y, en ese tiempo, que se sabe perfectamente cómo, o se supone cómo están las empresas por parte del ayuntamiento de Nuevo Montenegro, ni siquiera un hola, ¿cómo estáis?, o ¿qué podemos hacer?, ¿cómo podemos ayudar?, ¿qué tenéis en mente? En fin, también en ese sentido estamos un poquito abandonados, en la parte económica y en la parte municipal, también nos sentimos un poquito abandonados. Sí, pues como bien dice Juan Dí, vosotros sois empresa, generáis empleo, invertís en la ciudad, todo además revierte aquí en Cádiz y, en este caso, vosotros lo único que habéis hecho es no pagar la cuota de autónomo el tiempo que el Gobierno ha estimado, esa pequeña rebaja que ha habido en el recibo de la luz, porque es una pequeña rebaja, pero poco más, el resto habéis tenido que pagar porque había unos materiales además que teníais comprados para seguir trabajando, que lo habéis tenido que pagar y todo eso además sin poder seguir trabajando dentro de vuestra nave. Exacto, de tener una planificación y verte que no se te va a cumplir y claro, pues los pagos de las naves de cada uno, porque claro, hay empresas que somos de atrezo de escenografía, que trabajamos en nave, pero también tenemos compañeros que tienen locales comerciales y entre que no están recibiendo, en que tienen que prepararse unas medidas específicas, que el número de personas en sus locales no es el número, pues claro, por todo eso, quiera que no, es un traspié que está sufriendo el gremio totalmente. El futuro ahora mismo, Juan, y como tú bien dices, no está tan claro como os gustaría, la situación es muy complicada porque como bien dices, no hay ferias, no hay cabalgatas, no hay nada y aparte el problema es que tampoco sabemos lo que va a haber, ¿no? Exactamente, exactamente, por ejemplo, no sabemos nada, nosotros a través de cuando sabíamos que íbamos a entrar hoy contigo, yo ayer durante el día en nuestro grupo de whatsapp donde todo, hice la pregunta de cómo estaba y vale, aunque en lo mío personal más o menos estamos reflejados, pero me gustaba saber la opinión de todos los asesorados y ahora mismo están todo el mundo con incertidumbre y algunos no saben si, por ejemplo, de aquí a septiembre van a poder seguir con su empresa. Claro, porque es que dependéis de unos pagos y algunas agrupaciones sí ya han anunciado que para noviembre van a volver a los festivales y a cantar en determinados sitios, pero es que tampoco sabemos si en noviembre va a haber esa oleada que dicen de nuevo del COVID-19, ¿no? Y todo se va a volver a suspender, ¿no? Exactamente, nosotros ahora mismo es que damos cuenta que nuestro trabajo es el disfrute, digamos, del público. Todo lo que nosotros estamos es para un evento festivo, una celebración, una feria, algo así en público. Entonces, al estar eso tan limitado, pues, vamos, ni las compañías de teatro se atreven a hacer una nueva temporada con un volumen de vestuario, de escenografía, porque no saben dónde van a poder girar, no saben en qué espacio escénico van a trabajar. Entonces, claro, es una incertidumbre que no sabemos. Simplemente estamos aquí aguantando, intentando cada uno con trabajos, digamos, particulares poder, por lo menos, intentar pagar los boquetes que ahora mismo están, dándole a los proveedores, porque claro, que te deban dinero a una empresa, que tú le debas a un trabajador, que le debas a un proveedor, están todas las mismas situaciones. Entonces, la verdad es que un poquito caótico. Un poquito caótico, Juan, y vosotros, por ejemplo, podéis mirar a febrero, pero el problema es que ahora mismo también el carnaval está en una interrogante. Ya en Tenerife, por ejemplo, han anunciado un carnaval diferente. En Cádiz se plantea, a lo mejor, incluso una fecha más tardía, en el mes de mayo, pero realmente vosotros, vuestra válvula de escape, en este caso, vuestro salvavidas sería el carnaval, ¿no? Claro, el carnaval, aunque nosotros tengamos trabajo todo el año, nosotros, todas las empresas prácticamente, sabemos que de octubre a febrero prácticamente, el 100% de trabajo de esas empresas, los dedicamos al carnaval, porque hemos salido de ahí, porque somos de Cádiz, amamos el carnaval, entonces sabemos que es nuestro origen y tenemos que borcarnos, pero claro, también somos conscientes que para mantener ese volumen económico que requiere cada mes con carnaval es imposible. Entonces, también el tema de la fecha es una cosa que se tendría que decir con un poco de antelación, porque nosotros no nos podemos comparar con una agrupación, porque en una agrupación son personas que es su hobby, que en cierto modo, entre comillas, le da igual a enero que mayo, pero claro, para una empresa tiene que ser una planificación. Nosotros normalmente en esa época del año estamos con otros trabajos. Entonces, sin una seguridad de que va a haber, tienes miedo a coger agrupaciones, la agrupación va a ir un poquito, entre comillas, de puntilla, porque tampoco lo saben. Es muy complicado, es muy complicado. No es solamente que haya carnaval, no, detrás hay una infraestructura, hay unos tiempos que hay que controlarlo con un tiempo de vista, no se puede, bueno, pues venga, pues mayo, vale, pero mayo como estamos nosotros, o nosotros como vamos a tener esta situación hasta mayo, igual en mayo tengo compañeros que están de reponedo en el RQ, por ejemplo. Y el problema además, Juan Di, no solamente eso, sino que a lo mejor si hay carnaval, ojalá, ¿no?, que todo vuelva de verdad a la normalidad, pero a lo mejor la normativa nueva, pues impide que haya atrezo de gran volumen o que… es que no se sabe tampoco cómo vaya a poder trabajar, ¿no? Otro tema, por ejemplo, que nos comentaban ayer, el tema, por ejemplo, de los maquillajes, del tema de pelucas, esos locales donde se maquillan con las normativas de distancia de personas, es que se crea un mar de dudas, que claro, que ahora mismo no hay nadie que te pueda ni garantizar ni decirte cómo se debe hacer, porque es lo que estamos comentando, si en septiembre hay un rebrote, como dicen, pues otra vez todo el mundo para su casa y habrá alguno, como te he comentado, que dudo que lleguen a septiembre, octubre, a este ritmo de trabajo, es que hay gente que no han entrado en su taller desde carnaval, y aunque haya tenido ayuda, que las ayudas han sido del Estado, esto del autónomo, por supuesto es una ayuda, cualquier ayuda buena es, pero claro, hay cosas que un proveedor te puede esperar un mes, pero… Pero tres o cuatro, ¿no?, te puede esperar. Un trabajador está igual, un trabajador te va a entender perfectamente, pero es una persona como otra cualquiera, tiene su casa, tiene su vida y también, lógicamente, necesita unos ingresos, y claro, esto es… come, come, diario. Bueno, Juan, y yo lo único que espero es que la situación cambie a mejor para todos, especialmente para vosotros, como bien has dicho, habéis estado un poco olvidados, en esta casa, por supuesto, no estáis olvidados, siempre os tenemos en mente, y aunque ha sido, a lo mejor quizá un poco tarde, después de 14 semanas, pero aquí estáis, y lo importante es que salgáis pronto de este bache, que salgamos todos, y que el COVID-19 se quede un mal sueño, Juan, que no haya más COVID, que no haya más pandemia y que podamos vivir tranquilamente. Exacto, y lo vuelvo a repetir, Maite, en nombre de la asociación, que ha sido la primera persona de todos los medios de comunicación de Cádiz, que se ha preocupado con nosotros, y te queremos dar las gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que sí, Juan, y un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo. Venga, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Salud de la Atomía Asociado, que saldremos pronto de esto, ¿vale? Buenos días. Buenos días, Juan. Pues la verdad, Ana, una situación muy complicada, la de los artesanos del carnaval, además siempre se le está lavando su trabajo durante todo el concurso, es muy curioso que durante un mes de concurso siempre se está, hay que ver los artesanos, bien que lo hace, los atrezos, y resulta que ahora son los que peor, o de los que peor lo están pasando. Así que, por favor, hay que ayudar también a los artesanos del carnaval, porque forman parte no solamente de nuestra fiesta, sino forman parte de un tejido empresarial que es necesario y vital para que Cádiz siga adelante, Ana. Así es, Maite. Nosotros, después de esa entrevista, nos vamos a publicidad, vamos a ver un poquito de información comercial y regresamos enseguida con más protagonistas en este día. Hasta ahora. Hola de nuevo, pues ya lo han visto de nuevo mi compañero Natanael Bello, sentada en esta mesa del mirador, vamos a hablar en esta ocasión de otra campaña, pero de donación. Natana, hola. Sí, de las empresas que componen la Confederación Andaluza de Empresarios de la Alimentación y la Perfumería de Andalucía, supermercados, perfumerías, que han planteado y van a hacer una donación de 140.000 kilos de alimento a las familias vulnerables andaluzas. Pues es un tema muy interesante, les invitamos a que escuchen esta entrevista. Adelante, Nata. Bueno, pues para conocer esta campaña y esta donación que realizan los empresarios de los centros, tanto supermercados como perfumerías, tenemos a Álvaro González Zafra, que es el secretario general técnico de CAEA, de la Confederación de Empresarios de la Alimentación. Muy buena, Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Natanael. Bueno, como nace esta iniciativa, estamos hablando de 140.000 kilos de alimentos para familias en las ocho provincias andaluzas. Así es, estamos en un momento complicado, donde lamentablemente el coronavirus, la crisis sanitaria, conlleva, aparejada, una crisis económica, que ya están notando muchísimas familias andaluzas y españolas. Entonces, en este sentido, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un programa denominado Programa de Garantía Alimentaria, más conocido como Tarjetas Mónidas. Para esas familias vulnerables andaluzas que lo están pasando mal. Y como formato de alimentación, nos llamaron, nos dijeron cómo podíamos colaborar con esa campaña. Y bueno, pues en nuestra predisposición habitual a colaborar en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, vimos dos formas claras. Por una parte, ofrecer nuestra red de centro, nuestra capilaridad de establecimientos comerciales de alimentación en toda Andalucía. Nosotros somos una organización autonómica. Tenemos en torno a 4.000 establecimientos comerciales con mucha capilaridad en todas las provincias andaluzas, zonas urbanas y rurales. Por tanto, esas tarjetas monederos que va a dar la Junta de Andalucía a las familias vulnerables pueden, lógicamente, usarse en todos nuestros establecimientos. Pero, además, pensamos que era el momento de aportar. Nosotros, como sector esencial declarado así en el estado de alarma, hemos garantizado en todo momento desde que se produjo esa declaración, el día 14 de marzo, el abastecimiento. Hemos absorbido parte del consumo fuera del hogar para esos cambios de hábito que ha habido, los que el consumidor ha consumido más dentro de su casa. Y, por tanto, también es justo devolver a la sociedad parte de ese consumo que ha hecho nuestros establecimientos. Y se nos ocurrió poner en marcha esta campaña conjunta de donación de alimentos entre todas nuestras empresas a las que se han adherido 14 grupos empresariales, miembros y asociados de CAEA. Hablabas de esos 14 grupos, de esas 14 empresas, miembros de CAEA. Álvaro, ¿cómo se van a canalizar estos 140.000 kilos de alimento? ¿Cómo van a llegar a la familia? ¿A través de qué canal? Van a llegar a través de las entidades sociales, de las ONG, las entidades de voluntariado, miembros del tercer sector, que es una mesa que congrega a estas entidades dentro de la Consejería de Igualdad. Tenemos una relación de colaboración muy estrecha con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Su consejera ha estado directamente vinculada a este proyecto desde el origen, con una buena relación con nuestra organización y a través de la Consejería y de estas entidades del tercer sector se van a canalizar. Estamos hablando de Cruz Roja Española, de Cáritas, de la Red Española contra la Pobreza, las entidades sociales que están canalizando de forma habitual estas ayudas. Y también quiero decir que realmente esto es una campaña excepcional en este momento complicado que tenemos, pero que esta práctica habitual de donación es la práctica habitual en el 95% de nuestras empresas, que en su día a día donan productos a las entidades sociales. Es decir, es un doble fin, por una parte, colaborar en este ámbito social y, por otra, minimizar el desperdicio alimentario, que es otro de los problemas que tenemos en las sociedades civilizadas y avanzadas, donde el desperdicio alimentario es importante y es más de lo que se debería. Entonces, una forma habitual de minimizarlo es donar productos que se encuentran cercanos a la fecha de caducidad o que son aptos para el consumo o no para la venta. El ejemplo claro del yogur que tiene un pequeño bollo. Eso no está bien desde el punto de vista estético ponerlo en un lineal, pero tampoco está bien que vaya a la basura. Por tanto, hay que buscar salida. Y a través de estas entidades sociales, ese tipo de productos cercanos a fecha de caducidad o aptos para el consumo y no para la venta, pues se donan en el día a día de nuestras empresas. Estamos hablando de un compromiso social, bueno, lo habéis comentado, que, bueno, con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es algo que hacéis habitualmente, pero claro, cada comercio y cada empresa independientemente. Es decir, esto se hace en conjunto, ¿no? Efectivamente, eso lo hacen nuestras empresas en su día a día, cada una con sus canales de distribución de entidades sociales, con las que trabaja habitualmente muchos comedores sociales y los bancos de alimentos. Eso se produce así en todas las provincias de Andalucía y en general en España. Es la práctica habitual. Pero sí hemos visto que era el momento de canalizar cómo caía una campaña conjunta. Y la verdad que el grado de aceptación ha sido muy elevado. 140.000 kilos de alimentos son muchos kilos. Damos para muchas bolsas, cestas de miles de familias andaluzas y nos sentimos bastante orgullosos de poder aportar esta cantidad en estos momentos. Hablabas antes, Álvaro, de datos de consumo. No sé si tenéis cerrados datos de los últimos meses, cómo ha aumentado la venta de productos en los supermercados en Andalucía, claro, señalaba que se había dejado de consumir en la calle. Se había centrado y concentrado toda la compra de alimentación, el consumo de alimentación a través de vuestros negocios. Así es, efectivamente, estamos cerrando los datos, pero sí se puede cuantificar globalmente entre un 20 y un 30% de incremento de ventas, por regla general, en los supermercados durante el estado de alarma, con matices. ¿Por qué? Porque ese 20-30% es lo que se ha absorbido de lo que llamamos el consumo fuera del hogar, es decir, canal horeca, de hoteles, bares, restaurantes. Ahora bien, no es comparable ni en volumen, se consume menos en el hogar que fuera, ni en cuantía, porque es más barato comprar en un supermercado que fuera del hogar. Ese consumo de un 20 y un 30% más, también hay que tener en cuenta que ha sido compensado en muchos casos con los gastos y las inversiones a las que se han visto obligadas las empresas de medidas de protección y de prevención e incluso de gratificaciones a los trabajadores por esa extraordinaria labor que han hecho. Esas medidas de protección, de equipos de protección individual, de mascarillas, de mamparas, de señalización, de cartelería, de limitación de aforos, de contratación de personal para controlar esos accesos limitados. Pues, lógicamente, en algunos casos también han estado cifrados en torno a un 20% de costes añadidos. Y, por otra parte, hay que tener en cuenta que, si bien la mayoría de supermercados se han visto favorecidos, hay otros formatos dentro de nuestra organización que se han visto seriamente perjudicados, como son las ventas de nuestros mayoristas, sobre todo los que tenían gran dependencia y vinculación al canal Horeca. Es decir, los mayoristas nuestros que a su vez vendían a bares, restaurantes y hoteles se han visto perjudicados con unas caídas de ventas significativas. También los supermercados de costa dependientes del turismo han estado pasando unos momentos bastante complicados. Poco a poco se está normalizando esa situación en los sectores de canal Horeca y de costa, aunque en este caso todavía va mucho más lento la influencia de turistas. Y eso esperamos realmente, que se normalice, que se vuelva a la situación habitual en esos canales que han estado cerrados y que poco a poco van normalizándose. Y también el sector y el canal nuestro de perfumería se ha visto bastante perjudicados, lógicamente, al no hacer el ciudadano vida social, vida normal, al estar confinado dentro de casa. También ha supuesto unas pérdidas importantes para este canal de perfumería. Sí, aprovechando y aprovechando, estamos hablando de la campaña que estáis realizando de donación de alimentos, pero ya que estás hablando de todo eso, se me vienen a la cabeza algunas denuncias que se han planteado por el aumento de los precios, de cómo ha subido. No sé vosotros, que evidentemente sois el último eslabón de toda la cadena, aprovechando, te pregunto por esa situación. No sé si existe, si la percibís o a qué se debe, si se ha producido. Realmente no es así. Puede haber ligeros incrementos en determinados productos. El tema del proceso de conformación de precios es muy, muy, muy complejo y entran múltiples factores. En la mayoría de los casos, además, ajenos al último eslabón del supermercado o del lineal, que es donde se venden los productos. El tema de que un supermercado tenga la capacidad de fijar el precio en su lineal, en su establecimiento, no quiere decir ni mucho menos que la distribución fije los precios en origen. Es un tema muy complejo, incluye muchos factores geopolíticos, en muchos casos también internacionales, de importación, de exportación, de los aranceles de Trump, de veto ruso de Putin y del fin de campañas. Ha coincidido también el fin de campañas de cítrico y, lógicamente, en muchos casos, el consumidor quiere seguir teniendo determinadas frutas en el lineal, aunque no sean productos españoles. Por tanto, hay que importar. Y hay variaciones de precios en función de también las condiciones climatológicas. Es un tema muy complejo. En general, no ha habido variaciones sustanciales. Hay que partir de la base de que tenemos en España cinco puntos inferior a la media de precios con respecto al resto de países europeos. Y también hay que tener en cuenta que las restricciones a la movilidad y las medidas de protección han hecho que se incrementen también costes en origen y, entre otras cosas, también la falta de mano de obra por no poder importar personal de otros países debido a estas restricciones de movilidad. Con lo cual, también estos incrementos de costes en producción y en todos los eslabones de la cadena afectan, lógicamente, al precio final. Pero no ha habido una variación sustancial y son variaciones, en cualquier caso, que dependen de esos otros factores intermedios y el laboratorio intermedio que hay en la cadena agroalimentaria. Álvaro, para cerrar, estábamos hablando de la campaña de los 140.000 kilos de alimentos que vais a dar desde CAEA, que vais a proporcionar a las entidades sociales para las familias vulnerables de Andalucía. ¿Eso se ha realizado ya o cuándo va a llegar a las entidades? Está gestionándose y, bueno, pues se dará a partir de ahora. Tuvimos la presentación el lunes con la consejera de Igualdad, con Rocío Ruiz, y se gestionará en el próximo mes con todas las entidades sociales. Las empresas ya han comprometido esas cuantías, esas donaciones, y se trata ya de la gestión. Si bien hay que tener en cuenta que todas las entidades sociales están ahora mismo, bueno, pues trabajando a descajo porque la situación así lo requiere. Hay mucha solidaridad en estos momentos donde se pone realmente de manifiesto que somos un país y somos una comunidad autónoma muy solidaria en todos los ámbitos, en los ámbitos de la iniciativa privada y los ámbitos de la iniciativa pública a nivel personal y a nivel ciudadano y a nivel también empresarial. Este es un ejemplo, pero esas ayudas lógicamente hay que canalizarlas y se comenzará a hacer desde ya, desde esta misma semana. Pues muchas gracias, Álvaro González Zafra, por estar aquí con nosotros. Te saludo y te lo agradezco desde aquí desde el plato, que hemos tenido alguna entrevista más desde casa. Te lo hago aquí, te mando un saludo desde el plato de Onda Cádiz y por estar y contarnos la campaña y la entrega de esos 140.000 kilos de alimentos para las familias vulnerables de Andalucía. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias y un saludo. Bueno, pues ahí queda también, Ana, que a veces uno se plantea cuando graba las entrevistas en casa si se creerán que soy o no soy periodista, claro. Dice, este es el primer loco que me ha llamado y me va a hacer una entrevista. Bueno, pues esto lo confirma, claro. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Está claro que es que la situación de emergencia sanitaria ha obligado a muchos profesionales de los medios de comunicación a tener que teletrabajar. Es el caso de muchos compañeros de esta casa, como por ejemplo Natanael o Juan Muñoz, que pertenecen al Mirador, pero que ya están aquí con nosotros. Gracias, Nata. Venga. Hasta luego, hasta mañana. Despedimos a Natanael Belli y nosotros continuamos. Nos quedamos viendo nuestra sección más literaria del Mirador, Me gusta cuando no callas. Hola familia, hola a todas y todos. Bueno, sabemos que nos tenemos que quedar en casa y que no hay otra que tenemos que quedarnos recluidos para evitar contagiarnos y contagiar. Así que bueno, ha surgido este entretenimiento de leer poemas y yo voy a leeros este que escribí el otro día a cuenta de lo que viene sucediendo ahí afuera, mientras nosotros estamos en casa. Sin nosotros. Sin nosotros, presentes pertinaces, dolosos, invasores, usurpadores del aire, creadores del ruido y la inmundicia, devastadora grey, vergüenza involutiva del planeta. Crece el pasto a voluntad de los perpetuos ciclos. Toman las especies sus lugares, libres de la tóxica presencia del humano. Están en cuarentena la soberbia, la fiebre compulsiva del consumo. Encallados en la nada los relojes, fracasa el humo de las factorías. Rompen el silencio garzas y estorninos. Rugen olas y volcanes. Esa música que desaprendimos. Atónitos miramos azules imposibles en el cielo. Los verdes más rotundos reverberan. Los ocres son ahora deslumbrantes y magníficos. Se vuelve vacilante la pupila, el iris dolido de hermosura. Sin nosotros, digo, la tierra vive próspera y ajena, a salvo por ahora de nuestra locura. Mucha salud para todos. Os quiero, cuidaros. Gracias por estar ahí. Hola, soy María Ángeles Robles. Soy periodista y autora de este libro que se llama Una senda en la penumbra hacia el corazón de Japón. Como todos, estoy en casa, trabajando desde aquí. Este es el rincón del salón donde tengo mi mesa y tengo todas las cosas que utilizo para el trabajo. Desde aquí escribo, también preparo algunas clases que doy y edito mi revista digital, Kau Cultura. Voy a leeros un pequeño fragmento de este libro que está estructurado siguiendo el ciclo de las estaciones del año. Empieza en la primavera y acaba en la primavera. De esa última parte, de esa primavera que acaba de empezar, voy a leeros Ausencia, que yo creo que viene bien en los tiempos que corren porque habla de esas cosas que no podemos disfrutar, de esas cosas que echamos de menos y que no porque no están, no porque no podamos estar en el lugar que nos gusta o con las personas que queremos. Esas cosas, esas personas dejan de existir, sino que muchas veces se reafirman en su existencia gracias a esa ausencia. Ausencia. ¿Por qué no ves el sol ni el verde brillante de la sierra? ¿Dirías que no existen? Están las sombras y el negro apagado, que es el verde de la tarde. Precisamente porque no están, existen. Porque es la ausencia lo que da razón de ser a las pocas cosas que de verdad nos importan en el mundo. ¿Y para qué manchar ese conjunto inquietante de grises con la violencia de los colores vivos, si también es vida esa claridad oscura que tanto nos conmueve? Hola, buenas tardes. Soy Ramón Luque y os voy a leer un poema titulado Cada día, que pertenece a este librito, la soledad del héroe. Cada día, la vida pide un muerto, como el mar pide un barco y los cielos un nube. Cada día rezamos un rosario y pedimos limosna a un mendigo o arrojamos a un dios de sus misterios. Cada día, una mano recoge nuestras lágrimas, para luego arrojarlas al fuego de la ira. Chisporretea el viento de tanta calentura. Cada día perdemos un cuaderno y más tarde escribimos con el dedo en el aire. Cada día matamos. Cada día morimos. Cada día marchamos hacia ninguna parte. Cada día la luz nos regala un milagro. El desierto una cruz y la noche un enigma. Cada día caemos. Cada día creemos que este mundo es el otro, que en silencio soñamos. Hola a todos. Soy Elena Amalia Bable Pereira y voy a recitar un poema propio dedicado a Cádiz en forma de acróstico. Cuentas de rosario por calles empedradas. Amanecer en ojos gatunos custodios de gaviota. Duerme vela de espuma y papelillo. Izada de azul y amarillo lavandera. Zaguán de secreto y xocofrito. Con todo mi cariño pa' mi tierra desde Guadalajara, España. Buenas, soy Juan Segrado y vengo a recitar un pequeño texto que he hecho de mi propia obra. Y... bueno, me da un poquito de vergüenza, pero lo intentaré. COVID-19, día 8. Suelo escribir raudales. Por condena. Pero en estos días de tan de información me tiene bloqueado. Añoro la hueve de la rutina. El estrés llegar al fin de semana hasta arriba de apuntes. Mi alma exige a mi ser una redención entre lápiz y muleta, pero no puede ser. No tenemos que quedar en casa. Y en esta casa, donde las paredes cada vez se hacen más estrechas, donde cada día parece que el oxígeno que respira pudiera estar contaminado con el maldito COVID-19. Te cuesta respirarlo. Parece que pudieras olerlo. Sabes que es pasajero. Que todo esto es una etapa que nos hará más fuertes. Nos hará aprovechar aún más de la libertad que tampoco hemos sabido disfrutar y valorar. En estos días donde te bombardean hablando de muertes, de contagios, de una economía a la deriva, parece que estemos sacando el lado más humano que con tanta agonía perdimos en estos tiempos de no mirar por el vecino. Ya no somos el ombligo del mundo. Ya miramos por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia o nuestros amigos. Procuramos no salir salvo estricta necesidad. Qué ilusos hemos sido cuando hemos vivido, por suerte, la más pura anarquía de la libertad. Con estas letras, que creo que son sin sentido, porque no es lo que vamos a escribir, intento desahogar tantas penuras que estamos sufriendo. He jodido, pero en el 2020 estamos recluidos en casa, con miedo a que podamos coger el COVID-19. Y aunque parezca una gripe normal, en un giro de los acontecimientos nos manda sin previo aviso al patio de los callados. En definitiva, añoro y sufro la libertad que te da el estrés y la rutina del día a día. ¿Quién no le va a decir? Con esto, alejar también a todo y cada una de las personas que están haciendo esta guerra sin enemigo visible de una lucha diaria. No personalizo porque tiene la misma capacidad de ayuda, el que se queda en casa como el médico que trabaja 24 horas, como el señor que desinfecta cada una de nuestras esquinas. Nos aliento a seguir así. No soy nadie, pero de estas saldremos. Con más bajas de las que querríamos, pero nadie dijo que los tiempos fueran fáciles. Recuerden, el destino no le da batallas fáciles a los buenos guerreros. Un abrazo, mucho ánimo y a quedarnos en casa. Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Moreno, escritora y editora en Cazador de ratas. Y bueno, me han pedido que grabe un pequeño vídeo con un poema mío o de otra persona. he pensado leeros algo mío que llama un poco a la esperanza cuando todo se pierde y cuando uno está bastante perdido y siempre queda un resquicio para la esperanza. Se llama Prólogo. Para cuando regreses, te dejo la luz despierta y este corazón dibujado en la fachada para que reconozcas la casa encendida y no tengas siquiera una duda y entres como siempre hasta donde mis brazos se convierten en tu torso. Para cuando vuelvas, he alquilado una melancolía para hablarte del amor y sus dioses, de las dignidades del cuerpo tendido en otras pieles, de los deseos y sus alrededores, o tal vez, de las cartas que aún guardo en mis bolsillos. Para cuando regreses, estaré llena de oportunidades y tendré los dedos cubiertos de la espera aprehendida y pediré canciones o cantaré para tu sed. Y será el tiempo un malestar diluido en tu presencia para cuando vuelvas. Habré tenido algunos sexos y muchos ojos y alguna duda. ¿Qué cambiará de parecer cuando oiga tu perfume avanzar por el pasillo? Y seremos entonces como debimos serlo, un único sombrero, una letanía perpetua, un querer estar queriendo, un saber que estás aquí, un deseo de que sea para siempre, aunque siempre no exista. Más que en mi voz, una eternidad mientras dure, para cuando regreses, para cuando vuelvas, para que sepas que jamás desesperé. Así que ya sabéis, no desesperéis. Esto pasará, seremos más fuertes y quién sabe si estaremos más unidos, pero desde luego pasará y seremos personas mejores, por lo menos muy distintas. Hora de hablar con el Ayuntamiento de Cádiz. Tenemos al teléfono ya al concejal Martín Vilal, que saludamos. Muy buenas, Martín. Buenas, ¿qué tal? Encantado estar de nuevo con vosotras. Nosotras también, encantadas de hablar contigo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. La verdad que bien. Cada vez se va vilumbrando más la vuelta a la normalidad, ¿no? Al día a día y por tanto pues buen síntoma. Bueno, pues nos alegramos muchísimo, Martín. Para empezar me gustaría que habláramos un poco de la ordenanza de circulación y es que este fin de semana el Ayuntamiento de Cádiz inicia una campaña con la nueva normativa de movilidad, ¿no es así? Exactamente. Ya aprobamos en pleno lo que era la modificación de la ordenanza de circulación para dar cabida tanto a la circulación de la bicicleta como a la circulación de los patinetes en la ciudad, de los vehículos de movilidad personal. Por tanto, este es un síntoma, Ana, de la vuelta a esta normalidad, ¿no? Claro. Es decir, recobramos el punto de trabajo al cual estamos en marzo, ¿no? De modo que este fin de semana comenzaremos primero con la campaña informativa, ¿no? Dando a conocer a todos los vecinos y a todas las vecinas la normativa que ya ha aprobado el pleno del Ayuntamiento y por la que tanto la bici como el patinete tienen una norma de circulación para garantizar que el peatón usa su espacio, la bici y el patín el suyo y el coche el que le corresponde, ¿no? Por tanto, evitar así esas situaciones de conflicto que muchas veces se dan por desconocimiento de cómo se debe circular, ¿no? Y garantizar la seguridad de todos los que usan la vía pública. Apuesta, desde luego, desde el consistorio gaditano por el peatón, por el uso de transportes no contaminantes. Exactamente. Y si vamos a hacer el municipio, pues creo que vanguardia en Andalucía en dar cabida a cómo circulan estos nuevos vehículos de movilidad personal, ¿no? Y la verdad que ha sido una oportunidad y una suerte tener el carril bici en este estado de ejecución, ¿no? Puesto que básicamente la normativa, por hablar de la abuela pluma, lo que determina es que tanto los VMP como las bicicletas pueden usar el carril bici, ¿no? Eso permite que toda la trama de carril bici que ya casi conecta toda la ciudad y que en los próximos meses conectará todos los barrios, pues tiene esa permeabilidad, ¿no? Te permite usar estos modos de transporte no contaminantes, estos modos de transporte sostenibles por toda la ciudad, ¿no? A su vez, pues la bicicleta como vehículo, conforme al reglamento de la DGT, puede circular por cualquier vía de circulación, excepto por las aceras, que las aceras son solamente para los peatones, ¿no? Y los VMP también podrán circular por las vías que estén delimitadas a 20 kilómetros por hora, de forma que con el estado de conjunto, con el estado final, pues vamos a tener una malla muy amplia para que estos vehículos, que son, por así decirlo, pues los vehículos los que hay que apostar para garantizar la sostenibilidad del planeta, ¿no?, y mejorar, como no, las condiciones ambientales de nuestra ciudad, tengan una malla y una facilidad para el desplazamiento. Martín, esta normativa de movilidad cuya campaña, como decimos, arranca este fin de semana, ¿cuándo será efectiva? ¿Cuándo empezará a funcionar? Pues vamos a empezar con la campaña informativa, para que, antes de que se empiece con la sanción, como no, pues todos los vecinos y vecinas sepan cómo se debe de circular, ¿no? A la par, en paralelo a todo esto, pues la policía local, que es luego quien fiscalizará, quien controlará, va a recibir la formación adecuada, para que sepan dos términos exactos de cada uno de los detalles de esta normativa, y cuando se publique en el boletín oficial de la Policía se iniciará, como no, la campaña, que en este caso será correctiva o sancionadora para aquellos que incumplan, ¿no? Pero, como digo de ánimo, es que todos los vecinos, todas las vecinas sepan a partir de este fin de semana cómo se debe de circular. Espero que la campaña informativa funcione de forma que incluso la propia policía pueda informar a aquella o a aquella que esté despistada o despistada y todavía no sepa cómo circular, de forma que ojalá cuando se inicie inevitablemente, ¿no?, la campaña de sanción, pues se llegue al objetivo de sanción cero, que eso significará que todo el mundo está cumpliendo la norma, todo el mundo está respetando y, por tanto, alcanzamos esa convivencia tan necesaria, ¿no?, que dejemos de ver patinetes o bicicletas por las aceras y, por tanto, no se ponga en peligro la seguridad del peatón. Pues esperemos que sea así, Martín. Otro asunto que quería que tratáramos era el de las terrazas. El Ayuntamiento de Cádiz ya ha empezado a conceder la ampliación de las mismas. ¿Tenemos ya un número cuantificado? Pues alcanzamos casi la treintena de ampliaciones que hemos autorizado. Hay otras que no cumplen los requisitos y, por tanto, hay que ir denegando. Y estamos en ese trámite, ¿no?, viendo cada una al detalle para ir resolviendo estas cuestiones. De forma que aquellos hosteleros que sí que se han visto menoscabados porque su superficie de terraza se veía reducida por esta situación, pues podrían tener esta alternativa temporal, ¿no? Parece que a final de mes, pues cuando finalice la declaración de esta alarma, pues se va a delegar en la Junta de Andalucía, en la Administración autonómica, las competencias para cómo seguir ordenando este tipo de asuntos. Y estaremos a la expensa, ¿no?, puesto que en un principio parece que el Gobierno central ha planteado que, después de esta alarma, su norma marco es que las terrazas puedan volver al 100%, pero habrá que estar atentos a lo que determina la Junta de Andalucía, que será quien, a partir del día 21, diga si la terraza, pues, se mantiene con una limitación de aforo al 75% o bien recobrar el 100%, ¿no? Por tanto, son tiempos en los que la normativa ha ido variando cada semana, ¿no? Y esto, pues, no solamente lo han sufrido los vecinos, las vecinas, los hosteleros, las hosteleras, también, como no, son las Administraciones locales y estaremos atentos a cada paso para estar siempre adecuándonos a lo que se vaya terminando, ¿no? Pero, como digo, pues, sigamos tramitando las ampliaciones para favorecer que aquellos que se han visto menos acabados puedan mantener el empleo, ¿no? No obstante, sí que hay otras autorizaciones, Ana, que, aprovechando el marco de esta ampliación temporal por el COVID, pues, nos ha permitido también reordenar algunas zonas de la ciudad de mejor manera, ¿no? De forma que hay ampliaciones, como las que se han planteado en la calle Nereida, si no me equivoco, aquí en el paso marítimo de la ciudad, u otras, como las que se han hecho en la Loreta de Helio, que permiten ocupar espacio que utilizaba el coche o la moto para embarcamiento, de forma que esas propuestas que ganan, notablemente, en el estado final, ¿no? Si esas ampliaciones temporales se convirtieran en definitivas, ganamos espacio para el peatón, garantizamos mayor accesibilidad y se mantiene, incluso se incrementa el número de terrazas, ¿no? Por tanto, ese tipo de ampliaciones son las que nosotros, desde el ayuntamiento, trabajaremos para tratar en la medida posible que se consoliden, ¿no? Puesto que así, en ese espacio, en esa forma de entender el espacio público, ganamos todas y todos. Bueno, Martín, estamos en plena desescalada, fase 3. El lunes que viene ya estaremos en esa nueva normalidad. Me gustaría que habláramos un poco de la ejemplaridad de los ciudadanos gaditanos, ¿no?, durante todas estas semanas, durante la cuarentena y durante la propia desescalada. Sí, totalmente. La verdad que, bueno, estamos siendo ejemplos de comportamiento, estamos siendo ejemplos de cómo los vecinos y vecinas van cumpliendo cada norma, cada norma desde el primer momento, ¿no?, desde que se decretó el estado de alarma, a cada una de las fases que hemos estado viviendo. Y tengo a buen seguro que, cuando pasemos a esta nueva etapa, ¿no?, que algunos denominan nueva normalidad, y la verdad que el concepto no me gusta como tal, pero, bueno, por llamarlo de alguna manera, cuando volvamos a la nueva situación, pues creo que también vamos a seguir siendo ejemplos, ¿no? Para eso nuestros vecinos, nuestras vecinas han estado a la altura de las circunstancias, vecinos, véanse aquellos que transitan por la vía pública, también aquellos que ejercen el comercio, aquellos que ejercen la hostelería, aquellos que trabajan por cuenta ajena, personal, funcionario, por supuesto, ¿no?, puesto que la verdad que el compromiso que ha demostrado el funcionariado de este ayuntamiento ha sido ejemplar también como no, ¿no?, siempre estando dispuesto y trabajando al 200%. Vosotros, como empresa pública, en Onda Cádiz también, dando el 200-300% para acometer vuestra función como servicio público, y, por tanto, la verdad que eso reconforta, ¿no?, cuando estás en una responsabilidad de gobierno, saber que tu ciudad responde y que el personal que está a tu cargo a través del funcionario o de las empresas públicas también, como no, está a la altura de circunstancias. Y como el trabajo se ha hecho así, pues estoy bien seguro que en esta nueva situación también se va a seguir dando y vamos a seguir siendo ejemplos. Pues ojalá que sea así. Martín Vila, muchísimas gracias por entrar con nosotros por teléfono. Estaremos muy pendientes este fin de semana a esa nueva normativa de movilidad que va a presentar el consistorio gaditano. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras y a ver si recobramos también la presencialidad en la televisión, que se da otro síntoma y una evidencia ya también de esa vuelta al estado anterior, ¿no? En breve, en breve, Martín, estaremos de nuevo juntos. Gracias. Gracias a vosotras. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, pues despedimos al concejal del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila. Y continuamos, por supuesto, con más protagonistas. Maite. Sí, en este caso vamos a hablar de otro de los sectores afectados durante esta pandemia. Han sido las agencias de viajes y se han anulado todo tipo de viajes que estaban previstos durante los meses de marzo, abril y mayo. Y además, no solamente eso, sino la incertidumbre de viajar. Y todo esto está afectando a las agencias de viajes, como decimos, que se engloban en Cádiz en una asociación provincial y a la que pertenece Sandra Juan, dentro de esa junta directiva. Y a la que damos la bienvenida en esta mañana. Sandra, muy buenos días y encanta hablar contigo. Hola, muy buenos días, igualmente. Sandra, yo decía que el COVID-19 ha anulado muchísimos viajes. Os habéis quedado con las manos vacías durante este tiempo, pero el problema también es un poco la incertidumbre. Lo primero, Sandra, me imagino que todos afortunadamente dentro de esta asociación estáis bien de salud, ¿no? Sí, sí, eso ahora mismo lo más importante es la salud, pero bueno, en este caso sí que estamos todos bien. Sandra, como decía, se determina este estado de alarma y las agencias de viajes tenéis que suspender todo lo que teníais previsto y aparte, bueno, un poco con esos clientes encima un poco de vosotros para saber si van a recuperar o no el dinero. ¿Cómo han sido estos meses, Sandra, de trabajo? Pues sí, la verdad que ha sido una situación muy complicada. Las primeras semanas fueron una auténtica locura, teniendo que atender, claro, a los clientes que viajaban en las fechas más próximas, pues gestionando las cancelaciones, sin información clara por parte de aerolíneas y proveedores, teletrabajando desde nuestras casas y, bueno, pegándonos horas al teléfono para poder contactar con un proveedor. Todas las líneas estaban saturadas, era muy difícil de adicionar cualquier cambio. Las medidas han ido cambiando sobre la marcha también, según el tipo de proveedor, actuado de una forma u otra y, bueno, está habiendo también mucho retraso en cuanto a los reembolsos porque las compañías quieren que el cliente acepte un bono y no tener al final que devolver ese dinero. Pero, bueno, ya está todo más encauzado y, por lo menos, ya no es la locura de estas primeras semanas. Y vosotros en medios, claro, todo esto entre el cliente y quien opera en este caso y vosotros de intermediarios y, sobre todo, un poquito aguantando también el chaparrón de los clientes que tienen eso, el miedo a perder el dinero, no solamente el viaje ya está perdido, pero sobre todo el dinero invertido, que en muchos casos, además, es quizás un viaje por jubilación, por cualquier motivo, esos viajes de las comuniones. Es que han sido muchos meses, además, de empezar esa temporada alta. Claro, totalmente. Justo ha cogido una época en la que la gente ha viajado mucho, hemos perdido la Semana Santa, hemos perdido los viajes de comuniones, como tú bien comentas, como, por ejemplo, Disneyland París, ¿no?, que es un vecino al que suelen ir mucho las familias, muchos cruceros, en fin, se ha perdido todos esos meses, se ha perdido todo. ¿Y cómo se trabaja ahora, Sandra? Porque ahora mismo el COVID-19, en teoría, empieza a dejarnos a vivir, aunque sea en esta nueva normalidad, y en cuestiones de viaje, de momento, todavía hay restricciones, o sea, que todavía no es tan fácil viajar de un punto a otro del mapa. No, para nada. Ahora mismo, el sector, hay que tener en cuenta que el turismo es el sector más castigado, diría yo, por la pandemia, porque no solo hemos cerrado durante estos meses y no hemos ingresado nada, sino que además hemos tenido que devolver los ingresos de viajes que se contrataron hace ya meses, sumándole la dificultad, pues eso, de parte de las aerolíneas y proveedores, ¿no?, a reticentes a estas devoluciones. Y, bueno, hemos estado trabajando, sabiendo que no vamos a percibir ningún ingreso por las gestiones que estamos haciendo, porque todas estas devoluciones incluyen la pequeña comisión que habríamos generado por esa venta, teniendo en cuenta que esos ingresos ya se han invertido. Ahora mismo, pues sí, centrándonos en lo que es el turismo de proximidad, que es lo que hasta ahora podemos ofrecer. Eso te va a comenzar, Sandra. Estamos hablando durante estos días, sobre todo desde que empezamos en la fase 1 de desescalada, que hay que estar en nuestra ciudad, hay que revertir el dinero en los más próximos. En el caso del turismo, en este caso, pasa lo mismo. Como la provincia se convierte en el mejor reclamo para los propios jaditanos y también un poco para el resto de turistas que vengan de España, porque ahora mismo es el sector que más se mueve, claro, el único que se puede mover. Claro, claro. Hay que tener en cuenta que el turismo no solo depende de nuestro país, claro, sino que de las situaciones y restricciones que nos impongan desde otros países, por lo que los viajes internacionales no se sabe realmente cuándo se reactivarán. Nuestra única esperanza en las agencias es el turismo nacional, que la gente apueste por este turismo de proximidad. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que ofrece, por ejemplo, nuestra provincia de Cádiz o Andalucía. Y es un buen momento para aprovechar y visitar esas zonas que aún no conocemos. Sí, porque estamos hablando de viajar, de visitar, pero ¿ya se han acercado clientes a la agencia de viajes? ¿O todavía hay un poquito de miedo, Sandra? Sí, a ver, nosotros abrimos, nosotros el 25 de mayo fue el primer día que abrimos nuestra puerta, hemos estado trabajando, gestionando todas las cancelaciones y todo, ¿no?, desde casa, pero lo que es la agencia física, una de ellas abrimos el 25 de mayo. Y hasta ahora sí que hemos ya vendido, ya incluso han disfrutado muchos clientes de estancias aquí, en la misma costa gaditana. Y bueno, hay clientes de todo tipo, todavía están los que quieren esperar un poco más, están los que están deseando ya salir y disfrutar un poco, pero bueno, poco a poco. Sandra, una pregunta, yo no sé, bueno, este turismo que se mueve por la provincia de Cádiz y también por España, pero no sé si está haciendo mucho daño esos chalets que se están ofreciendo para alquilar, que además están pidiendo bastante dinero por ello, no sé cómo os puede afectar a vosotros económicamente en el mercado del turismo, porque al fin y al cabo es una competencia, podríamos decir, entre comillas, desleal, ¿no?, al turismo, ¿no? Sí, claro, sí, hay un tipo de público que, bueno, no prefiere irse a una casa, un apartamento, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que ahora mismo, pues, muchos están de forma ilegal, no están controlados, entonces afecta tanto a lo que son los hoteles como a las agencias, claro. Ahora, es verdad que los hoteles, todas las cadenas hoteleras están ya promoviéndose, están sacando esas ofertas, porque es la única manera, además, de que se mueva ese mercado ahora mismo, ¿no?, esas ofertas, esos, bueno, esos bonos incluso, ¿no?, que se están incluso promocionando por algunas cadenas hoteleras, porque vuestra intención no es otra que la de mover a la gente de sus casas y, sobre todo, moverla por toda España, por todo el territorio español. Sí, queremos, obviamente, dar, sobre todo, también seguridad al cliente, informarle de todas las medidas que están tomando cada hotel, cada saludamiento y, bueno, y que hay que ir poco a poco adaptándose a esa nueva normalidad, ¿no? Nosotros aquí, en la provincia, ya hay muchos hoteles abiertos y clientes que ya están disfrutando de ellos. ¿Qué hoteles están pidiendo, Sandra? ¿Hoteles para toda la familia, para relajarse después del confinamiento? ¿Qué os están pidiendo los clientes, por curiosidad? Pues, mira, ahora mismo, lo que hasta ahora han disfrutado, como tampoco se podía salir de la provincia... Lo poquito, lo poquito que se ha podido hacer. Sí, son hoteles, como te digo, en la costa o también incluso hay gente que quiere la sierra, que es otra opción, más tranquila, pero muchos quieren un típico hotel, pues, a pie de playa, con todo incluido, o incluso, pues, esos hoteles por Tarifa, por Zara de los Atunes, por Conil, Ciclana... ...por toda la provincia. La idea es playa, relajación y, sobre todo, ver luz después de tanto tiempo confinado, ¿no? Sí, sí, disfrutar del sol, del buen tiempo, sí. La verdad es que vuestra situación ha sido un poco delicada en este tiempo, porque, lo he dicho antes, vosotros habéis sido un poco el intermediario entre el turista, el cliente, y, bueno, y hoteles, hay líneas de transporte, y vosotros habéis pasado ese mal trago de poneros de acuerdo el uno con el otro sin que, además, tengáis ese beneficio económico, ¿no? Que, al final, al cabo, vosotros esas pérdidas las habéis tenido y son muy duras, y no sé incluso si en el sector conocéis ya casos de agencias de viajes que vayan a tener que cerrar después del COVID-19. Sí, totalmente. Es una situación muy complicada y, bueno, es algo desde lo que, desde la asociación, algo que nosotros reclamamos. Es el abandono por parte del gobierno, porque el turismo no se va a recuperar de la noche a la mañana. Muchas de las agencias están formadas por autónomos, que no pueden hacer frente a esta situación, y va a ser una recuperación progresiva, algo gradual, que irá poco a poco, y no sabemos exactamente ni hasta cuándo, ¿no? Nosotros mostramos el rechazo de la propuesta del gobierno ante la ampliación de ERTE de fuerza mayor solo hasta el 30 de septiembre. Solicitamos que se amplíen hasta al menos el final de año, porque si no, va a haber muchas empresas, como tú comentabas, que se van a quedar en el camino. Esperemos que eso no suceda, Sandra, y que poquito a poco vayamos recuperando. Algo tan importante, además, como para la provincia es el turismo. De hecho, en los últimos años se ha convertido, yo creo, que en nuestra principal fuente de ingresos. Y vosotros, además, eso lo notaréis día a día, de cómo Cádiz, además, es un reclamo turístico muy importante, no solo para España, sino para todo el mundo. Sandra, os deseamos lo mejor desde Onda Cádiz. Y, sobre todo, que poquito a poco se vaya remontando este sector. Pues sí, eso esperamos, que poco a poco y la gente vaya confiando y, sobre todo, confiando y que vaya a las agencias de viaje también. Con mascarilla de seguridad, eso sí, ¿no, Sandra? Que no se le olvida nadie. Claro que sí. Eso es fundamental. Sandra, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias. Y, Ana, yo creo que es buena hora de que empecemos a hablar de gastronomía, de que empecemos a hablar de comida. Que yo sé que te gusta mucho comer, no hacer tanto la comida, pero comer sí te gusta. Y vamos a invitar a todos los que nos están viendo a esta hora de la mañana. Señores, nos reímos porque son 14 semanas aquí, de vez en cuando nos tenemos que reír con algo. Por supuesto. Por supuesto. Es que tiene más razón que una cantada. Las cosas como son. Y ya que vamos a hablar de gastronomía, pues vamos a hablar de lo nuestro, de empresas que llevan en Cádiz muchísimos años, décadas y que ya forman parte de nuestra ciudad, como lo es la Churi en la calle Plosia. Ana no lo conoce, no, no sabe lo que se pierde. La que lo conoce bien y muy bien es Marían Monasterio, a la que damos los buenos días y las gracias por entrar esta mañana. Marían, muy buenos días y encantada de hablar contigo. Marían. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo decía que Ana Zambrano se pierde no conocer el Achuri. Pero lo voy a conocer. Lo va a conocer, pero que afortunadamente abre sus puertas Marían ya este viernes, ¿no? Exacto, abrimos el viernes 19 nuestras puertas de nuevo y la verdad pues con muchísima ilusión, con mucha expectación y nada, con muchas ganas, muchísimas ganas. Marían, ¿qué supone para vosotros, además una empresa familiar, abrir, reabrir el Achuri? Porque yo estoy hablando de años, no, décadas, asentado ya en la calle Plosia de Cádiz, además con esa renovación que hubo hace pocos años. Esto supone una nueva apertura, un nuevo inicio. ¿Qué supone para vosotros? Pues mira, sinceramente para nosotros supone una ilusión y unas ganas que te puedo decir que incluso son igual o más que en el 2008 cuando yo abrí estas puertas, ¿no? Del nuevo Achuri. El Achuri, como yo creo que sabe mucha gente, está desde el 1947, en el 51 entra mi padre, en el 2008 empiezo yo aquí en el nuevo local y la verdad que tengo una ilusión y unas ganas de empezar de nuevo, de empezar a luchar y de recibir a nuestros clientes que no paran de llamar, que ya este fin de semana lo tenemos bastante, bastante completo. Esto, no sé, de verdad, es una expectativa pero muy positiva y con muchas, muchas ganas, de verdad que sí. Marían, es una alegría escucharte con ese ánimo y esa positividad porque imagino que desde el mes de marzo hasta ahora lo que ha llovido precisamente no han sido buenos momentos, sino muchas preocupaciones, ¿no? Bueno, yo llevo sin dormir desde el 13 de marzo. Fue de un día para otro, tuvimos que cerrar, por supuesto que la salud impera a todo, la seguridad de todo el mundo. Yo con mis empleados, vamos, nos vamos a casa, nos vamos a casa. Pero la verdad que fue acompañado por el miedo, la incertidumbre y ahora queremos quitar ese miedo y sí tener ese respeto, ¿sabes? Porque, por supuesto, que vamos a tener unas normas de seguridad que ya, si me preguntas, ya te iré comentando. Pero que es así, ¿no? Ha sido unos meses bastante complicado económicamente para todos y además de económicamente, ya te digo, la salud impera, ¿no? Mariana, muy buenos días. Soy Ana Zambrana, la que nunca ha ido a la churi pero que va a ir ahora. Es un pecado, un pecado que no conozca la churi. ¿Qué tal? Espera que venga ahí. Por supuesto, es una cita obligada para mí acudir allí. Muy bien. Como muchos gaditanos y como has dicho, están rellenando y completando la agenda de comidas y de cenas. ¿Cómo os vais a organizar a partir del viernes? Pues mira, nos vamos a organizar a nivel sanitario. Vamos a cumplir, por supuesto, con todo el protocolo establecido. Pero además nosotros hemos tomado otras medidas. Por supuesto, bueno, te puedo decir que quedó todo limpio porque nosotros decidimos cerrar limpieza general. Pero antes de, hemos limpiado, hemos pintado. He limpiado desde los aires acondicionados porque sé que ahí puede el Liru estar ahí un poco, ¿no? Y todos estamos súper preparados. Hemos puesto como en muchos sitios la carta QR. El gel hidroalcohólico nos va a acompañar por todo lo que es el establecimiento. Es más, como anécdota te diré que el jueves, cerramos el sábado, el jueves ya lo tenía puesto y además taladrao. Digo, en la barra uno, en la entrada del comedor me pones otro. Sin saber que teníamos que cerrar, pero digo, esto ya nos va a acompañar. Porque creo que nos debe acompañar en un futuro, ¿sabes? Que debe de seguir esa norma establecida de higiene, ¿no? Y nada, además de eso, te comento, tenemos una puerta que normalmente siempre ha estado cerrada porque de acceso a la clientela tenemos dos puertas y después una de personal. Bueno, pero hay una tercera que también se va a abrir y esa puerta van a acceder directamente las personas que vayan al comedor, ¿vale? ¿Para qué? Para evitar ese paso por la terraza y por la barra. Van a tener un acceso. Después, por supuesto, la distancia de seguridad, la higiene complementaria, como te he dicho. Y nada, la afluencia de público, porque vamos a poner dos turnos para que se respete y nos dé tiempo a higienizar todo y sobre todo, Ana, a tener una seguridad, tanto nuestros clientes y nosotros mismos. ¿Sabes? Que tengamos tranquilidad, que podamos estar tranquilos cuando entremos en el achuri. Eso es muy importante porque son muchos los clientes que desde 1947 han acudido a vuestro restaurante y ahora lo van a seguir haciendo, por supuesto, con el desconfinamiento. Y está muy bien que ellos sientan que tienen esa seguridad en el restaurante, que va a estar todo limpio, cumpliendo con todas las medidas de higiene y eso lo queréis dejar muy claro. Sí, por supuesto. Eso va a quedar, pero bueno, que se va a palpar, ¿no? Creo que se va a palpar. Por supuesto, las mascarillas las van a tener mis compañeros. Puedo decir que va a haber uniformes nuevos porque yo todo digo, es que, no sé, no me fío de lo anterior, ¿sabes? Digo, uniformes nuevos, tanto en cocina como en barra, ¿sabes? Y, por supuesto, las mascarillas van a ser obligatorias para el personal como para la clientela cuando viene y ya después a ver las zonas comunes, ¿no? Vamos a tener que utilizar también mascarillas. Pero lo que creo que es eso, quitar el miedo, pero sí no perder el respeto, ¿sabes? Es muy importante. Y sentirnos seguros. Y aquí, de verdad, que voy a procurar de que nos sintamos todos seguros. Marían, ¿cambias algo de la carta tradicional de la Churi? Porque quien está acostumbrado ya a la Churi tiene como una serie de platos, yo creo que más que característicos. Pero no sé si con este confinamiento os habéis visto obligados a cambiar un poco esa carta que tenéis hasta ahora, debido, pues, al tema de cocinarlo y, sobre todo, a la producción dentro de la casa, porque tampoco sé si estáis los mismos que antes del estado de alarma. Estamos todos. ¿Estáis todos? Estamos todos, sí. Y cambiar la carta, Ana, no vamos a cambiar la carta. Nuestra carta es la misma... Afortunadamente. ¿Perdón? Afortunadamente. Sí, sí. Es la misma desde el 47. Se han ido aumentando algunas cosas, ¿sabes? Vasco andaluza, que ese se lo inventó mi padre, no sé cuántos años hace, ¿no? Pero que no fue del dos primero, que solamente en el 47 era el bacala vizcaína, bacala al pipil, no, ¿vale? Pero por lo demás vamos a seguir respetando todo. Nos lo planteamos, el decir, vamos a poner una carta un poco más pequeña, más reducida, pero no creo que es lo que nosotros tenemos que ofrecer a nuestro cliente. Vamos a seguir igual. Es más, lo que van a ver es que tenemos el QR, pero también está la misma carta en papel, por supuesto desinfectada, para aquellos clientes que no se vean, a ver, que no entiendan el funcionamiento del QR, que verá que es fácil y se les va a explicar, pero que es la misma carta, exactamente igual. Pues María, lo importante es que, como tú bien dices, esa carta sigue siendo la misma, vaya a tener esa disponibilidad a través de un código QR, que es muy cómodo y muy práctico, y sobre todo muy higiénico. Por supuesto, para esos clientes que son un poquito más mayores, que a lo mejor no entienden tanto las tecnologías, vaya a seguir manteniendo vuestra tradición de vuestra carta. Y lo que os deseamos desde Onda Cádiz es que a partir de este viernes el Asturí vuelva a abrir sus puertas con el mismo o más éxito que desde 1947. Yo creo que es una cita obligada, no solo para los gaditanos, sino para todo el mundo pasar por allí. Es un sitio encantador, todo hay que decirlo, muy agradable y se come muy bien, María. De verdad, tenéis unas manos prodigiosas para la cocina. Muchas gracias, de verdad que me emocionan tus palabras, porque en este momento que estamos, como todos, como un poquito más sensibles, más susceptibles, ¿sabes?, con las expectativas y demás, esas palabras me emocionan y te las agradezco enormemente. Lo mismo que agradezco desde aquí a todos esos clientes, a todas esas llamadas que hemos tenido día a día desde el 13 de marzo, apoyando y gente diciendo, oye, que estamos esperando que habrá, que no hemos ido a ningún sitio, que cuándo abrir, ¿sabes? Y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias desde el corazón. No, gracias a vosotros, de verdad que sí, por mantener un establecimiento desde 1947, que eso no lo hace nadie y sobre todo por el trato de más que dais a los clientes cada vez que vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros, María. Adiós. Nos vemos a partir del viernes. Eso, venga, nos vemos por aquí. Y prometo llevar a Ana, ¿eh? Eso, Ana, tienes que venir, ¿eh? Y prometo llevar a Ana Zambrana a comer. Lo prometo, María. Nos tomamos una cervecita. Lo prometo, María. María, ahí estaré, vamos, con un plato. Un plato. Un plato. Gracias, adiós. Pues el Asturis reabre sus puertas, como también lo van a hacer otros establecimientos. En el caso de ellos, abren este viernes, el 19 de junio. Afortunadamente, ya vamos volviendo a esa normalidad. También muy pronto hablaremos con el Faro, que también abre sus puertas a otro de los establecimientos emblemáticos de nuestra ciudad. Intentaremos contactar con Maite Córdoba para que ustedes también hablen, tengan el gusto de escucharla. Pero ahora, Ana, es momento de escuchar a Juan Muñoz. Exactamente. Nuestro compañero, que ya no está teletrabajando, al igual que Nathanael. Está pululando por ahí. Está por ahí metido por la redacción y va a charlar durante unos minutos con el pintor Pablo Fernández. Lo escuchamos. Es una campaña solidaria que consiste en que Pablo Fernández Puyol, pintor gaditano, bueno, pues pone a la venta acuarelas de su serie Bichos y todo lo que se recaude íntegramente irá al comedor María Arteaga. Bueno, vamos a hablar directamente ya con representación del propio comedor. Nos escucha Raquel Guerrero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, primero la salud todo superado, imagino. ¿Cómo estáis a día de hoy? Pues gracias a Dios estamos bien, un poco viendo la situación, pero bueno, realizando nuestra labor como siempre. Un comedor que se encuentra ahora mismo cerrado, parado, pero eso sí, la actividad, como bien dices, se sigue atendiendo diariamente a personas necesitadas con ese reparto de comida, ¿no? Exactamente. Nosotros nos encontramos cerrados, pero cerrados al público, pero realmente nuestra actividad sigue dentro del comedor. ¿A cuántas personas más o menos les estáis ayudando, llevando ese día a día? Pues mira, cuando empezó todo esto del COVID-19, realmente dábamos como unos 76, 78 bocadillos diarios, pero realmente ahora vemos que está aumentando mucho más y también el tema del reparto a la familia. Ah, sí, va en aumento, ¿no? Es notable. Vemos que sí, que es notable, sí, porque además antes dábamos más o menos a 20 familias y ahora han aumentado a 35. También es de destacar que, bueno, en Cádiz hay también otras entidades también que ayudan a las familias. Así que hemos notado que en el tema de familia se ha aumentado y ahora en estos últimos días también los usuarios parece que han aumentado mucho más por el tema de que el cano ya cada vez está reduciendo su actividad. Así es. Bueno, se ayuda al necesitado y os llega ayuda para seguir ayudando a más, si cabe. Es el caso de este pintor gaditano, con el que vamos a hablar después, que se ha acordado de vosotros, Raquel, para realizar juntos una bonita campaña, ¿no? Sí, desde luego, estamos muy contentos, muy contentos con él. ¿En qué consiste exactamente, Raquel? Mira, él se puso en contacto con nosotros para, quería colaborar vendiendo parte de su arte y ese dinero, vamos, ese dinero que las personas querían pagar por su arte, pues que fuese destinado íntegramente al comedor Virgen Poderosa. Agüita bendita del cielo. Pues sí, la verdad, porque nosotros no nos esperábamos algo así y él se puso, es que es el que se puso en contacto con nosotros y nos llamó por teléfono y lo cual estamos súper contentos. A día de hoy, ¿la situación cómo va? ¿Colabora la gente? Pues la verdad es que sí, llevamos ya como unos 30 cuadros más o menos vendidos y la verdad es que está muy bien, la verdad, muy bien, muy bien. Los dos estamos muy contentos, nosotros como comedor y él por su arte, por supuesto. Bueno, hablaremos con él en minuto y medio, tenemos previsto hablar con el propio Pablo, pero antes, más sobre vuestro comedor, ¿qué previsiones se tienen, Raquel, en principio para este verano, en los próximos meses? Mira, nosotros realmente hasta ahora seguimos igual, más que nada porque, bueno, el comedor ahora tiene que realizar un reajuste dentro del trabajo, ¿no? Y tiene que realizar, pues, una inversión en limpieza, en alimentación y todo esto también implica, pues, realmente un sacrificio, ¿vale? Tenemos que también tener muchas medidas en cuanto al personal, pero también nosotros tenemos muchos voluntarios, voluntarios que a día de hoy hablamos con ellos y están deseando volver, pero claro, tenemos que tener una seguridad. Y más o menos estamos, pues, organizando dentro de lo que es el comedor cómo poner las mesas para que haya ese distanciamiento entre las personas, para que no haya problemas. Entonces, pues, más o menos estamos viendo a ver si podemos abrir en septiembre. Mientras, lógicamente, se está con este reparto. Exactamente. No, no, nosotros realmente, o sea, nadie se va a quedar sin ser atendido, sin comer, vamos, eso seguro, porque lo llevamos haciendo durante todo el estado de alarma, ¿verdad? Es que no hemos cerrado realmente. Perfecto. Raquel Guerrero, administrativa del propio Centro Comedor, gracias por atender nuestra llamada. Colgamos a ti y levantamos el teléfono a ver si está por ahí Pablo también para hablar con él y con su obra. Felicidades por todo ese trabajo, Raquel. Gracias. Hasta un próximo día. Muchísimas gracias a vosotros. Y, bueno, vayamos ahora a la otra parte de esta idea. Hemos hablado con quien recibe, en este caso, la ayuda para después distribuirla a todas aquellas familias y gente necesitada. Y todo parte del pintor gaditano Pablo Fernández Puyol, que lo hemos mencionado antes y que ya nos está escuchando. Pablo, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, primero, ¿cómo estás tú? En este caso, después de todo lo que estamos atravesando. Bueno, pues, yo no me puedo quejar, la verdad. No me puedo quejar. Y, bueno, pues, ahora mismo me encuentro en Monda, que es un pueblosito pequeño de la Sierra de las Nieves, concretamente en la provincia de Málaga, para que os sitúeis un poco. A 15 minutos de Marbella y otros 20 minutos de Málaga. Así que estupendo. Bueno, aquí tengo mi estudio ahora, aquí trabajo y bien contento. Bueno, ¿cómo estás llevando esa paralización de exposiciones y preparando ese reencuentro? Pues, yo he aprovechado bastante el tiempo, como todos sabemos que nos han tenido en Cerraete. Y la verdad es que he aprovechado bastante el tiempo para desarrollar, bueno, así, desarrollando mis proyectos, mis pinturas. Y, bueno, bien contento. La verdad es que, como digo, no me puedo quejar. Ajá. ¿Y en previsiones? Pues, de momento, ahora mismo estoy trabajando para un posible proyecto expositivo a medio plazo, que sería itinerante y seguramente arrancaría en Cádiz. No puedo decir, no puedo dar muchos datos porque hay que confirmar todo, pero bueno. Seguramente, bueno, a medio plazo estamos hablando de un poquito, hay que arrancar y sería una exposición grande con la última producción. Y, bueno, encarguitos y una serie de trabajos que, en el momento, como te digo, bien. Muy bien, nos alegramos. Pablo, ¿cuál es exactamente esa obra y en concreto lo que pones a disposición cuando se venda íntegramente para el propio comedor? Mira, en mi caso, yo estoy poniendo a la venta una colección de acorelas, pequeño formato, concretamente de 30 por 20 centímetros, el A4 de toda la vida, para que tengamos una referencia visual. Es una colección que pertenece a la serie Bichos. Esta serie, pues, indaga un poco en el tema, bueno, de la naturaleza, del tema del mundo de los insectos, de una manera muy personal, de una manera muy, como, descontextualizando, ¿no?, la propia naturaleza para llevarla a un papel, ¿no?, un papel que es fondo blanco y aparecen una serie de composiciones con bichitos en acuarela, con unas sombras proyectadas que le dan un aspecto como tridimensional. Ajá. Y, concretamente, esta es la serie que se está vendiendo, digamos, y hasta el momento, bueno, me tienes que confirmar, Raquel, pero me parece que vamos camino de los 30, si no lo hemos pasado ya. ¿Cómo lo es? Comento el precio, son 80 euros, precio único, bueno, si alguien quiere aportar algo más, bienvenido sea. Y es muy importante que se sepa que todo, absolutamente todo, el dinero va íntegramente destinado al comedor social Virgen Poderosa, popularmente conocido como María de Arteaga, en el barrio de la Viña Cádiz. De hecho, todo el proceso, digamos, de pago y, digamos, bueno, de identificación, porque, claro, el que quiera contribuir tiene que hacer un ingreso de 80 euros a la cuenta del comedor y escribe al email que facilita al comedor sus datos y su dirección donde quiera que le llegue la acuarela. Y yo me encargo, única y exclusivamente, de pintar la acuarela y de mandarla, sin ningún coste adicional. Esa es la resumen. Bueno, pues, Pablo, se ve sencillo, pero tiene su dificultad también. Pero, bueno, cuando se habla de gente y artistas como tú, y en este caso sobre la gestión que hace Raquel en el propio comedor, pues parece todo mucho más sencillo. Yo quiero recordar también, primero, bueno, darle las muchas gracias a Raquel, porque Raquel es una parte importante de este proyecto, que del tirón se animó. Y, bueno, lleva un trabajito extra, porque, claro, tiene que gestionar todo, todo el tema de la gente que va comprando, luego me lo va comunicando. Y luego, por supuestísimo, esto no es posible si la gente no se anima. Es decir, yo voy como un poco el pistoletazo y luego, entre todos, hacemos que esto sea posible y sea una realidad. Y ya te digo, vamos por las 30, estamos hablando de unos cerca de 3.000 euros, y yo espero que sigamos. Bueno, pues siga este ratito que estamos compartiendo en la radiotelevisión pública para que la gente se anime aún más. Y ya sabemos que íntegramente el 100% de todo lo que se vaya a recoger, de hecho, ya lo gestiona directamente el propio comedor. Pablo, gracias, como digo, por estar con nosotros. Felicidades por ese trabajo y por esa acción. Seguiremos muy de cerca, ¿de acuerdo? Todo ese trabajo que realices y que te vemos pronto por aquí, hombre. Seguro, seguro. Yo espero que sí. Un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y gracias, Pablo. Con esta entrevista llegamos al final del programa. Regresamos mañana, jueves, a la misma hora, a las 9, para acompañarles hasta las 12. Muchos besos. Cuídense. Hasta mañana, Maite. Hasta mañana, Ana. Prometo llevarte a la Churi a partir del viernes 19, que abren sus puertas. Y espero que ustedes también vayan, no solamente a la Churi, sino a todos los establecimientos de Cádiz, del centro de Puerta Tierra, porque hay que invertir en Cádiz. Mañana nos volvemos a asomar a este mirador a partir de las 9 de la mañana con más contenidos y, sobre todo, para seguir acompañándoles de momento en este estado de alarma. Hasta entonces, que disfruten del día.